Para no oler a mono exacto Muy fitness el Big Ordenamos esto Y partimos Hacia nuestro objetivo Tengo 162 pesetas ¿Cuántos directos harás hoy Big? Ya está, último, este es su último directo Este es su último directo Big, ¿alimentaste a todo el sur del sótano? No ¿Hombruella? ¿Tesorito? No Solo quiere sentirse bien Se siente culpable Vamos, amigos Por cierto, recargo... Sí, ¿no? Big, ¿me lo recomiendas en el Resismo del 4? Por supuesto Recomendadísimo ¿Cuánto durará el directo? Tiempo estimado Mínimo dos horas Mínimo dos horas Mínimo O sea, vamos a llegar a la isla hoy Mínimo ¿Es tu primera run? Sí Lib, es mi primera run Ey Supli Track Tienchi What the fuck Saludos, Leonardo Roldán ¿Qué hay que poner aquí? Ey Wait 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 Vamos por aquí ¿Qué pone aquí? Almacenamiento de explosivos La dinamita ha sido trasladada al depósito M4 Uso de los explosivos Los derrumbamientos son frecuentes Manténgase a distancia de la explosión En caso de emergencia, limpien inmediatamente Asegúrense de que hay suficiente personal presente Ok Ok Hola Vic ¿Ya estás lleno y fuetecito? Sí Hola de nuevo Tendo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ay, no Ya me han visto Uy, uy, uy Podéis correr Podéis correr Pero la mina ¿Cómo es? A ver Es muy parecida, ¿no? Hola José, ¿qué tal? Salud desde África Eh, ¿hay algún sitio donde pueda yo subir o...? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Ya me han visto? Por aquí, joder Por lo amarillito Uff Hay mucho enemigo cabrón por aquí Hola de nuevo, Gastón Munición, munición, munición de rifle Bastante rifle Tú, 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 tú Puto Epa, ¿dónde vas tú? Te pego Hay explosivos ¡Hostia! Chainsaw Puto Puto Hostia, no me acordaba que este no está No se cae al suelo Cuidado Vamos Luis Ataca Ataca Ay, mira, muy bien Muy bien, muy bien Periguit El cabrón de vosotros, imbéciles Epa 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 Ostia, nos la comimos ¿Tengo que ayudar a Luis? Lol Lol Dije, lol Ostia, mucha gente aquí, ¿no? Hay como mucha gente, pues, eh Tiro esto Me cargo a este Toma Te gusta Eh, tú también Toma Te gusta también Hay que regalitos para todos Pero Hay regalitos para todos Pero vamos a ir poco a poco Porque tampoco quiero gastar mucha munición En A ver Uy, uy, uy ¿Por qué son tantos? Eh, eh, eh Que me quievo, que me quievo Que me quievo Que soy sensible a fuego No, no, no No me dejan recargar No me dejan Moverme A ver Tranquilidad Porque hay tanto fuego No Tú, tú, tú Tienes un cóctel ahí Tienes un cóctel Porque Si tienes un cóctel Eh, eh, cuidado ¿Dónde está ese? Vale, está ahí A ver A tu puta casa, chaval Y ese es que está ahí Hostia, una hermana Vela Está ahí arriba Cuidado, cuidado Ay, que soy sensible A lo que me quieres hacer Joder, hermano Muchos enemigos Ey, ¿qué ha pasado ahí? ¿Bomba? No sé qué ha pasado Pero me ha venido bien Ah, una bomba Cuidado Cuidado con las bombas Que las caga el diablo Ey, qué No se rinde ante nada No se rinde ante nada Tiene más vida, eh Que en el pueblo Usted con tu dinero Espera Dios Están fuertecitos aquí, eh He visto una hermana Vela Ahí arriba Mira, la perra sucia No, no, no Espérate Patada, patada ¿Le puedo pegar con el cuchillo? Toma 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 Cuidado, cuidado, cuidado Vi, ya salió el doctor Salvador En esta parte Recién me conecto Lo acabo de reventar Sí, acabo de matar Un doctor Salvador Le tiro otra cegadora ¿Puede ser? Le tiro otra cegadora Le tiro, le tiro, le tiro, le tiro ¿Le tiramos? Espera No Ey, 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 ey Yo también, yo también quiero Yo también quiero Porque yo no puedo Doble remate, ¿no se puede? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que se ha vuelto loca Nada, estamos en las minas Acaban de empezar Y está una hermana Vela Que nos quiere reventar Cuidado, 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 cuidado Toma ¿Y tú otra? ¿Y tú otra? No Coño ¿No se muere? Uy, adiós Dura mucho, ¿eh? Buah Espera, espera, espera No me pegues ¡Socorro! No No me ha dado tiempo Ya está Se murió Perfecto Un zafirito Eh Vaya esponja de balas Es que le estoy metiendo solo balas, ¿eh? No le estoy metiendo Estoy intentando no gastar otro tipo de munición Porque he gastado mucha Mucha escopeta ¿Para qué uso el maletín? Es que hay cosas que no tengo en el Hay cosas como las granadas Las granadas cegadoras Que no me he puesto en acceso rápido Me la voy a poner Por ejemplo Las granadas fuertes Me la voy a poner aquí Aquí No, Pedro Acabamos de empezar Vamos a estar Vamos a intentar llegar a la isla Aunque sea mínimo Mínimo la isla Mínimo ¿Te puedo pasar por aquí? Hay un tesorito aquí arriba Y no hemos usado esto, tío Eso es lo que me jode Vale Está cerrado por aquí Eh, 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 eh Tesorito Tesorito ¿Aquí hay algo? No, simplemente Eh, pues no sé No sé Todavía no hemos llegado a esa parte Escopeta Bien, me viene bien Pólvora también A ver si podemos crear un poquito más No, no puedo Vale, si le doy esto ¿Qué pasa? Acaba de empezar Nelson, sí Vale, más gente, tío More people Vamos para abajo ¿Aquí qué hay? A ver Le están tirando cosas a Luis Oye, oye, oye Guau Un montón de ¿Cómo que detrás de nosotros? Eh, 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 eh Muere, hombre Es que Guau No Qué cabrón Ala A tu casa Bien, bien, bien Luis ¿Le he dado? No Solo en estos dos Había alguno más Tú Te mueras Coño Como aguantan ahora, eh Aguantan mucho más ¿Hay más enemigos por aquí? Eh, eh No, 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 no Mierda, mierda Mierda, tío Joder Come on Eso digo yo Voy a morir Fíjate Es que no me Quiero estar curando Me queda rato Pero me obligan, tío Vale Ya está Mátalo ¿Algún otro enemigo por aquí? No Se ha sido el muerto Nada Vámonos ¿Otro? Estoy escuchando al enemigo Ay, 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 ay No es lo que esperaba, pero A tu puta casa ¿Se ha muerto? Sí Los voy a romper a pedazos Vale Hay que ir por ahí ¿Cómo? Pues no sé Pero hay que ir por ahí arriba Recarga la Brocken Debería recargarlo todo Oye, podemos ir Vale, estoy un poco perdidito ¿Por dónde hay que ir? ¿Por aquí era? Ah, es por aquí ¡Hostia! Ay, 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 ay ¡Taca! ¡Hostia, los dos! Bien, 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 bien Tengo sueño, pero el stream me encanta Pues quédate un ratito Vamos a estar un rato, ¿eh? No mil horas, pero un rato, un buen rato Voy a intentar, por lo menos Quiero llegar a la isla ¡Hostia! Te quiero morir Mínimo vamos Tú, 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 tú Muere, muere, muere Ahí está ¿Diramita? Bien gordita ¿Munición? Vale Espérate, lo primero Ordenar esto Segundo ¿Podemos crear algo de munición? ¿Qué nos interese? Cegadora A por ahora nada Sí, es que son largos los directos de estos días, ¿eh? Son bastante largos, la verdad ¡Eh, un tesorito! Un tesorito rico Son largos, ¿eh? Christopher Son muy largos los directos últimamente Luis ya no te regalaba balas Eh, creo que no ¿Puedo...? ¿Dónde se tiene que poner la dinamita? Era... Ah, no, claro Ahí hay que volver Vale, vale, vale Sí, sí, sí Cierto, cierto, cierto Te vas a quedar como ayer, Vic Porque juega a Boca Eh... Me van a quedar dos horitas, a lo mejor Dos Vamos a llegar al castillo A la isla Y vemos Pete, dejaste una caja Mira, de verdad Sebastián Qué cabrón Use this Use this Pues muchas gracias, Christopher ¿Aquí? ¿Lo ponemos? Cuidado, 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 cuidado No sé qué tanto explota Hostia, son muchas dinamitas, ¿eh? ¡Dios mío! Menos mal que me he quitado, chaval Menos mal que me he quitado Me dejé un segundo pozo, ¿eh? ¡Panda de cabrones! Un montón de dinero, ¿eh? Bueno, un montón A ver, un montón, un montón ¿Por qué hay por aquí? A ver si hay algún tesorito Que pueda yo aprovechar ¿Y esto qué es? ¡Ay, no manches! Hola, Zaira, ¿cómo estás? La renal es mejor Hola, cuervo ¿Qué onda? Ya volví big Me puse a barrer un rato Muy bien, M.A. Dios, saca los dos de una Parece un pececito Vamos, Hortator Cena Hostia, ¿no? Contigo siempre es así ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre, Juanma! ¡Hombre, Peter! ¡Peter, percas! A ver, voy a pillar todas las mierdas Que hay por aquí ¿Qué hacen esos dos? Es que no sé ni cómo se matan Supongo que habrá como en el Como en el primer juego Que hay una palanquita ¡Ah, me pilló! ¿Cuchillo? Sí Y se rompió Aquí, 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 aquí ¿Qué onda? ¿Puede ser que...? Vale, vale ¡No! Ok, ok, ok Hay que hacer que un gigante Se caiga por aquí Luis lo mantiene así Pero Yo supongo que será ¡Dios! Vale, no ha caído ninguno, ¿no? No Hay que atontarlo A este, por lo menos Cuidado, cuidado ¡Que viene! ¡Uf! Tienes que matar al primero Al que no tiene armadura Big, vale Ven, ven, ven Monico, ven Vale Hemos sacado la plaga Eso es lo que había que hacer primero Cuidado, cuidado Que se enfada ¡Hostia, hostia! Tío, tío Tranquilo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Hostia, qué cabrón Ese gigante, segundo! El de la armadura Ya que tiene las botas El de la armadura Es un cerdaco, ¿eh? Que hago un su... Espera, ¿qué tal si me curo? ¡Oh! Pero tienen que ponerse la plataforma Entonces, cuando se ponga la plataforma Le pego en la plaga ¡Ah, venga! Quizá con un brokenazo Sí, no, si yo sé que con un brokenazo Mierda Eso es obvio si jugo al original Evidentemente Me cago en la puta ¡No jodas, men! Un cerdaco TMP 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 Y ven aquí Joder, tío ¡Shit! Eso digo yo ¡Shit! Hace la de la Hace la de la barredora ¡Hace la barredora! Están fuertecitos, ¿eh? ¡Ven! Ven aquí, ven Pero sin hacer cosas raras ¡Coño! Joder, tío Me está costando un montón Apuntarle a este imbécil ¡Va, va, va, va! Corre, Leon Corre, Leon Leon, por favor Corre más Corre más Corre más Vale Dos Tres Está calentito el gigante ¿Sí? ¿Me agarrará? ¡Hostia! ¿Algo me dice que nos hemos equivocado de gigante? ¿Puede ser? ¿Qué hemos matado al que no era? Porque este es como Está más fuertecito, ¿no? ¿O qué? ¿Qué opináis? ¿Se puede volver a usar? No ¡Ah! ¿Se puede volver a usar? ¡Esto se puede! ¡Ay! ¡Hostia! ¿Por qué viene por mí tan rápido? Pero, tío ¡Hostia! ¿Qué le pasa? ¡Hostia! ¡Qué rápido viene por mí, ¿no? Vale, vale Necesito que esté más lejos ¿Hay alguna plataforma donde yo pueda ir? ¿Y Luis? ¿Se escó, tío? Ah, vale, está aquí ¿Over here? ¿Over here dónde? Vale ¿Pero qué quiere el tío? ¿Que vaya allí y mete la dinamita? ¡Oh, hostia! Vale, hay que pegarle ahí Entendido ¡Corre, Vic, corre! Bueno, ahora hay que darle ¡Hostia! Es que está un poco Vale, vale, vale ¡Corre, Leon! Uy, si me quedé sin cuchillo En serio, no tengo más cuchillo No tengo más cuchillo No manches A ver ¿Viene por mí? Ah, ¿por qué viene? ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Cuid! ¡Me cago en la leche! ¡Uf! Es que, no sé si Era que lo hagas como el otro Lo hago como el otro Me da un premiesito Si lo mato normal Cuidado Vale, vamos a patarlo Como al otro, entonces Aquí al desayuno De los anillos Pero, ¿por qué es así, tío? O sea, es súper difícil ¿Hay algún combo Para esquivarlo? A matar A matar, cabrón ¡Opa! ¡Uf! Me cago en todo No sé qué me pasa con... No te dejará premiesito si lo matas Por el lado Es cierto Por el lado ¿Se murió? Hostia, quería que iba a durar más Vale, par de cabrones los gigantes Me han dejado sin vida ¿Qué me da? Verilo rojo Joder Vale, a ver si hay alguna cosita más por aquí Gigi Luis, ponte aquí un momento Ven, ponte aquí Mataron al inocente Vaya basura de premio Ya te digo Decepcionado Y todo lo que me he gastado Me cago en la hostia El guardia duraba más Oye, ha abierto algo este señor Ah, vale Siempre matan al inocente Por favor, un poquito de pólvora Para mis cosas Ojo A ver Plantitas, eso sí A ver Uff Terrible, eh En cuanto a munición Terrible ¿Cogiste el fusil automático? Sí, lo pillé Este es otro directo Se volvió a cortar la señal Es otro directo Porque me fui a comer algo O sea, lo corté yo No se cortó Lo corté yo A ver A ver qué onda La parte de las minas Ah, tengo la pistola Ah, tengo la pistola de Hostia, tengo la Red 9 Hostia, adiós ¿Le puedo pegar a eso? No ¿Cómo que apoyarse? Ah, vale Que hay que Hay que Hostia, hay que mantener El equilibrio Ok, 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 ok Buah Vale, esta parte Tiene Tiene mala pinta Luis, por favor Tú, 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 tú Ok Estos son peligrosos Quita a Luis Vale Perfecto Bueno, por lo menos Se mueren de una Al parecer Coño Hostia Tengo que mirar Para el frente Mirar para el frente Está Está esta partecita Jodida Además es infinita Sí, pero es un poco lenta Cuidado Eso, eso Ahí está Es un poco Lentecita Vale, recarga No, 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 no Vale Perfecto Luis de adorno Exacto Luis no hace nada Me ha dejado su arma Que es infinita Vale Bueno No Adiós Voy a morir Bueno No he muerto Pero casi Por lo menos Se mueren de un tiro Tío Cuidado con la vida Al vagón Ya, está horrible No, no, no Vale, perfecto Ping Vale 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 OK ¡Ups! Perfecto. Bueno. ¿Puedo ir hacia atrás y recoger todos los tesoros del mundo? No, no puedo. Vale, punto de control. Tesorito. Tesorito. Tengo un tesorito justo aquí al lado, pero no lo veo. No sé qué es. No sé dónde está. Big, ¿y eso se está viendo en directo? No sé si está aquí. La verdad es que no sé si está aquí. A ver, quiero... No tengo cuchillo todo esto. Me cago en... Spoiler, salió bien. No tengo cuchillo, así que... A por él. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡No, no, 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 no! ¡Jarra! ¡Tú, tú, tú! ¡Hostia, me aguantan, tú! ¡No, tío! No tengo cuchillo para hacer... ¿Qué hago en la hostia? No tengo cuchillo para hacer... Espera, puedo mezclar esto y esto. Algo es algo. ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Mátalo, Luis, que tu arma es infinita! Ahí está. Quitan vida, ¿eh? Quitan bastante vida. Munición... Un casco, más tesoritos... No. A ver... Uf... Uf, no sé, no sé. Estoy jodido, ¿eh? ¿Otro? ¡Hostia! Espérate, que aquí hay un poquito más de... Otra cajita. ¡Another caja! ¡Uf! A ver... Vamos a tener cuidado con el vagóncito, porque si no... Vamos a estar aquí media hora. ¡No, no, no! Cuidado. ¡Uf! Ya decía yo que en un corto no podía ser, ¿eh? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Hostia! ¡Eh, un Warris! ¿Pero qué hace ahí un Warris? ¿Esta para despistar? ¿O es porque es un cabronazo? A ver... Uno, dos... Y... Perfecto. Perfect timing. Hay un Warris ahí, pero no sé si... Si va a venir a por mí o qué. Voy a mirar hacia adelante primero. Vale. No, no, no. Vale. ¡Qué cabrón! ¡El güey! ¡Tú, tú, tú, tú! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Todo es membrado, todo sucio. Se está divirtiendo, Luisera. Me cago en todo. ¡Hostia! Me la ha comido. Creo que me la ha comido. Creo que sí. No veo, no veo. Vale, punto de control. ¡Eh, que hay ahí arriba! ¿Le puedo agarrar desde aquí? Es que está muy lejos, tío. ¡Uf! ¿No me puedo pegar? Ah, vale. Normal que se divierta si Leon hace todo. ¡Hostia! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón nos ha reventado, tío! ¡Madre mía! ¡No, no, no! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir porque no he podido recargar, además! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Uf! No sé por qué estoy vivo, ¿eh? No sé por qué estoy vivo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¿Qué dicho que no? No vale esto. Tengo que recargar. Muérete, cabrón. Muérete, tío. Vale, uf. Hostia, el culito apretadito, ¿eh? ¡Uf! Dios santo, no sé cómo sobrevivió a eso, la verdad. Vale. El Warris, ¿eh? Cago un... El Warris. ¡Qué guapo, tío! Bueno, qué guapo, no. Qué guapo y no tanto, ¿eh? ¡Hasta la caja! Hostia, se la ha cargado. ¿Qué? ¿Estás serio? ¡Jump! ¡Oh, sí! Luis, ¿puedo obtener una mano? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso? Hay que bajar ahí. ¡Oy, no mames! Esta parte... ¡Oye, dice! ¡Ah, guardación! ¡Venga! ¿Veis qué te ha parecido? Por ahora, flipante. Está... El juego está flipante. Pero... También es cierto que el tema de la munición, ¿qué, amigos? O sea, necesito. Necesito algo de munición. ¿Hay tesoritos por aquí cerca? Nope. Nope. Ok. ¡Hostias! Empezamos. Hay que bajar por aquí. Todos estos secretos... Podemos hacerlo si nos circuncamos. ¡Vamos! ¡Para la pena en mi arco! A ver... Muy tranquilo está esto. Muy tranquilito está. Y yo sé que no... Que no va a seguir así. ¡Hostias! Vale, ok. Hostia, se ha muerto un tiro a la cabeza. Me llamo Ramón... ¿Una curita? ¡Eh, eh! ¡Un empa huevo! Vamos, Luis. Sé que puedes ayudarme. Sé que puedes ayudarme con los noviestadores. Me llamo Ramón Salazar. No, tío. ¡Qué asco, man! ¡Qué asco, tío! No tengo ni cuchillo. ¿Te ha muerto este? ¡Uf! ¡Me llamo, Connie! ¡Llamo! ¿Más? Vale. Vida, eso me gusta. Planta amarilla me gusta. ¡Tú, tú, tú! Lo siento. Hay que matarlo. ¿Se podrá tirar lo del centro? No sé, estamos viendo. Espero que sí. Es como la colmena, ¿no? Por favor, destruya las entradas en su enorme colmena. ¿Cómo se destruyen las entradas de las colmenas? Buena pregunta, Vig. ¡No, no, no, no! ¡Me ataca! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale más! ¡Pégale más! ¡Mátalo! ¡Mata! ¿Se muere? Me da que aunque le pegue este un tiro, yo tengo que reventarlo también. Volvemos. Joaco González, gracias por la membresía. Tío, 10 membresías. ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! Cuidado. Hostia, hay muchos. ¿Mata a dos de una? ¿Mata a dos de una, no? Sí. Está lindo, 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 lindo. Gracias, Joaco, ¿eh? Gracias, amigo. Por dar miembresías aquí al canal. Muchas gracias. A ver. ¿Son infinitos? ¿Alguien me confirma? Todo es de verdecito. Vale, tengo un cuchillo. No, tío. No, no, no. No, mierda. Mierda, mierda, verdad. Deber te destruir la colmena. Por lo menos tengo vida, eso sí. Esto por aquí. ¿Qué tal si uso el striker o el subfusil? Voy a hacer... Sí, sí. Es la TMP. TMP. Vale, lo pillé a este, por lo menos. ¡Mata, mata, mata, mata! Aquí están gastando el poco cuchillo que tenemos. No, no, no. Pégale, pégale, pégale. Pero pégale más. Hostia, ¿cuántos son? Hostia. Vale, vale. Hostiazo. Son bolas amarillas que están en la colmena. ¿Se rompe? Una de cuatro. Ok. Hay que dispararle al nido, pero... Vale, ok, 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 ok. Os entiendo, os entiendo. Understood, understood. Hay que romper bolas amarillas. No, déjame, 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 déjame. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cuchillazo? Cuchillazo. No, el cuchillazo no es infinito. Por desgracia. Ok. Perfecto. Dos de cuatro. Y las otras estarán más para arriba. No me van a dejar, tengo que ir por el otro lado, ¿no? Vale. ¿Cómo voy de munición? Bueno, mal, pero... Pero vamos. Verás cómo se pondrá por romperle las bolas. ¿Quién? Eso parece una espinilla. Joder, castora. Es amarillo, pero amarillo, ¿eh? ¿Cómo que una espinilla? Eso me parece una infección. Una infección... A ver, espérate que... Un amiguito por aquí. Vale, estoy viendo otra espinilla. Según castora. Venga, bichito, venga. A dormir. ¿Te puedo clavar el cuchillito? Ah, ya estaba, ya estaba. Más pistola. Dios, pero qué asquerosidad. Es totalmente repugnante, amigos. Eh, ok. Qué asco. Da un puto asco, ¿eh? Vale. ¿Y el otro? Ah, está ahí arriba. Vale, ya está. Ahora... Misión cumplida. ¿Pasa algo ahora? Qué asco, ¿no? Por cierto... Vale, vamos a seguir. Tía Paola, tía Paola. Vale. Aquí hay muchas cosas. Cuidado. Su fusil. Gracias, juego. Gracias. ¿Tienes algún tesorito? Todavía está palpitando. Venga, amigo. A morirse. ¡Hala! ¿Te mueres? Gracias. Tienen mucha menos vida. Eso sí. Por favor, ¿puedo hacer escopeta? No. Y aquí hay una bombita. Pero... Pero... ¿Por qué está esto aquí? Vete, 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 Luis. Vete, Luis. Vale, 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 vale. Para abrir eso. Ok. Tía Paola. Escopeta, por favor. Necesitamos escopeta. Bonificación de dos. Hay más pólvora. Y cartuchos de escopeta. Más escopeta. Necesitamos muchísima escopeta. Bombita, bombita. Eh, tesorito, tesorito. Pero... Tesorito, ¿pero a qué precio? Ok. Nadie, ¿eh? No hay nadie. Barra de oro. Está como aplastada. Esta valía... Esta valía 15.000, si no me equivoco. Eh, José, bro, vamos por las minas. Como bien podéis apreciar. Se camuflan con el entorno y... Ok. ¡Hala! Sé que debería aprovechar más las bombas. A ver, el suelo. Remate el suelo. Remate el suelo. Esa era la del verdugo, creo. No, 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 no. No, el verdugo y otra cosa. Espérate. A ver, a ver, un buhonero. Cuidado, cuidado, que este está aquí. No, se cayó. ¿Es un buhonero? Sí, es un buhonero. Vergudo, vergudo, vergudo. Me da las pineras y mejoramos, reparamos el cuchillo que está... ¿Puedo vender algo? Colgante en los iluminados. Vendemos. Reloj. Vendemos. Barra de oro. Vendemos. Lagrimine, digo. Vendemos dos. La jarra. A ver la jarra. A ver la jarrita. Espérate. Vamos a ver cuánto nos da. No tenemos más valiosos. ¿Pero cuánto vale? No tenemos más valiosos. Por ahora no vale mucho la jarra, si no me equivoco. Vamos a esperar un poco. A ver. ¿Qué podríamos mejorar? El rifle, la broken. No voy a mejorar nada por ahora. Voy a dejarlo por si acaso. No voy a mejorar nada. Voy a ponerme a Ada Wong. Porque me voy a reparar. Vente a Luis. Vente a Luis. Voy a reparar. Aquí está. Tengo un montón de espinelas, eh. Eso también os lo digo. Tengo un montón de espinelas. ¿Matar a los gigantes? Sí, he matado a los gigantes ya. Están muetecitos. Compra la culata. No voy a comprar por ahora nada. Porque ahora se viene. Y como se viene. Y como se viene. Como se viene. Vamos a esperar, eh. La broken gratis no me la han dado. Y no sé si me la dan. Y creo que no te la dan gratis. Así que... Vámonos. Hola Darkshot 911. Anem. Si vemos que hay algún problemita. Pues ya compraremos cosas. Ya está. Hola, hola. ¿Dónde tengo que...? Ah, no. Por aquí no es. Por aquí. Over here. Está bueno, está bueno el remake. Está bueno. Hola, Fran. A ver. Puedo dar ya. Me hace sentir mejor. Los iluminados. Los iluminados. Estaba trabajando para eso. ¿Ves? Ahí está. A ayudar a los dos de ustedes no hace falta. Lo sé. Pero aún no quiero a nadie más que se acusen. En ese caso, lo mejor es ser serio. Lo mejor es ser serio. ¿Qué es lo que se acusen? ¿Qué es lo que se acusen? ¿Qué es lo que se acusen? Luis! Longo tiempo no see, rookie. Major Krauser? ¿Qué diablos? ¿Por qué? Recovar los productos extranjeros. Y... ...y matar a algunos de los ratos por el camino. ¿Qué? Easy work. Ashley, it was you. ¡Quick! Didn't I teach you? Knives are faster. Not good. ¡Sí! ... ... Que pedazo de cabrón, hijo de puta Hay cuchillos por ahí, que yo los puedo pillar, vale, sí Hay cuchillos por ahí Cortar Ok ¿Me puedo curar? Vale, eh, hostia, eso está jodido Qué pedazo de mierda, tío, es el tío ese Ah, le puedo rematar A ver, a ver, a ver ¿Me puedo pegar? Ah, espera, sí Vale, vale, hay que pegarle Hay que pegarle Opa, hostia Esto es nuevo Ok, ok Vale, hay que estar atento, porque hay que estar con parry y con esquives Toma Toma Tiene vida, eh Ok, 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 ok Hostia ¿Más cuchillos por ahí? Opa Opa Eh, cuchillo, cuchillo Eh, hostia Opa Oh, no Tiene ganas de jugar, Rookie Y una perdida a las mujeres del mundo. No hablas. Toma esto. La clave a mi laboratorio. Vámonos ahí. Y remove esos parásitos. Me ayuda. Ashley. ¿Sabes? He led a pretty shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? Hola, Castora. ¿Estás por aquí, Castora? Uff. Duro, eh? Pues al final sí muere, tío. No sé por qué tenía la esperanza de que... Hostia. Pobre Luis. Digo, igual nos acompaña un poco más. Joder. Fuiste el mejor Quijote, eh? Don Quijote. Don Quijote. No estoy llorando, solo... Empezó a llover. Wow, esta muerte dolió más, eh? Uff. Puto Krauser de mierda. Qué pedazo de hijo de puta es, eh? No han hecho más hijo de puta, Krauser. Qué pedazo de mierda. Qué pedazo de cabronazo, tío. Qué asco de ahora. Da mucho más asco el cerdo asqueroso, eh? Un puerco inmundo de los cojones. Hay tesoros por aquí. Espera, hay un tesoro ahí. Descansa en paz. Compañero. Pornero. Creo que está en otro... Creo que está abajo. Es que se merece, se merece. Ahora profana ese cuerpo. Oye, tío. Los cuerpos no hay que profanarlo. Descansa en paz. Luis. Luis era. Esto se volvió personal, eh? Exacto. Ajá. Solo tiene tiempo para decir esto una vez. Así que escuchad. Ellos llevaron a tu amigo a la parte de la torre de las tiendas. Si te aceleras, podrías llegar antes de una de ellas. Ah, así que no era tan hermosos, después. Creo que debería ser... Te agradecería? Sí, debería. el bonero le da igual todo el tío el tío la verdad que se la suda todo esto que es espera no voy a entrar aquí porque si no Hada está no sé, está por ahí, ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿otra llave? tengo dos llaves pequeñas quizás si las junto sea una llave grande por favor, ¿qué estás diciendo? ya hay un tesorito cerca ¿qué pasa si entro aquí? espérate un momento, espérate voy a guardar me ve triste, dice pues ¿qué quieres que te diga, amigo? hemos sufrido una pérdida no quiero mejorar nada porque si, Hada está como resentida asquerosa ¿alguien sabe qué pasa si hago esto? vuelvo al principio vuelvo al principio del no sé si he hecho bien no he hecho bien no, mierda no ay, no shit puedo volver atrás voy a, espera vale, vale, vale no hemos hecho nada no ha pasado nada bolillo de anexo me siento sentimental como diría Messi vale, esto es para ir ya a por el a por Salazar ¿y aquí? hay algo aquí abajo ¿quién hay aquí? enemigos amigos ¡ah! ¡hostia! ¡neeeh! me jodas, tío ¿te mueres? muere, muere vale, vale ya sé dónde estamos vale, vale las misiones big, recoge las notas azules vale, sí, sí espérate un segundo repara el cuchillo lanzacohetes big escarabajo ornamentado hay un montón de hay cosas aquí vamos a pillarlas las misiones las misiones sí, amigos perdona chicos, dejen su like por Luis exacto me gustaría pedirle alguna alma caritativa que me ayude a recuperar una joya robada por un cuervo ladronzuelo seguro que la tiene en su nido es una herencia de nuestra familia y no puedo permitir que se convierta en el juguete ese pajarraco vende una esmeralda raspada área patio patio, ok muerte a los al azar borra la cara del retrato de Ramón ver foto a junta ok amigos backtracking es posible vale y al Luca no, 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 no no, no le voy a estar un rato eh vi que el cuervo está en el jardín vale, un segundo tengo que centrarme amigos ¿dónde está el jardín? ¿el jardín está aquí? ¿aquí qué hay de todo esto? ¿qué hay aquí? no, espérate hay muchos amigos y cuando digo amigos son bichos inmundos es que aquí hay cositas muchos amigos muchos amigos eh, vale vamos a ir tenemos que ir a variositos desparrama el huevo en el cuadro de salazar qué huevo eh, dinerito un segundo, eh voy a pillar cositas y ahora miramos hay que hacer las dos misiones ay putada güey mira, aquí se podía volver a pillar las cositas espero ver más a Luis en el Separed Ways también la verdad por aquí hola Roxana eh, hola Luis saludos desde Guadalajara saludos el huevo izquierdo qué cabrón es hay un cuervo aquí amigos pero este no es el patio, ¿no? aquí no hay cuervos o sí no, aquí no es vamos primero al salón del trono primero vamos al patio ¿dónde está? a ver el patio está súper lejos tío, hay que ir aquí espérate ya que estamos aquí vamos al salón del trono ok castora un besito no ¿qué es eso que hay ahí? toma 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 no bichos de mierda joder no hostia, qué asco tío putos bichos esto a ver hay que ir al salón del trono es una sorpresa es una sorpresa qué putos bichos de mierda cuidado cuidado recarga más rápido vale quita bicho quita puto bicho me cago hay que matar los bichos esos vale mira voy a hacer una cosa son pequeñitas pero matonas ala comeos esta coño ya que asco a los putos bichos tío ¿dónde está este? ¿dónde está esta? venga a dormir vale tenemos que ir al trono de Salazar que hay premiositos vale dinerito por aquí Vic voy a prepararme algo de comer venga Ramón te esperamos aquí tampoco vamos a hacer mucho vamos a hacer un par de cositas mi puta son un asco esos bichos totalmente un puto asco tío vale ok hostia, qué chula está esta zona ¿no? hey, qué es esto aquí hay dos tesoritos pero quiero mirar si hay más cosas ¿qué es esto? crónicas de una búsqueda octubre ocho años desde mi despertar al final mi noble búsqueda está progresando hacia su fase final la fusión del humano a insecto el alma de casa se ha ofrecido el ama de casa se ha ofrecido como voluntaria para el experimento hostia, el ama de casa debo poner todo mi corazón en este proyecto si quiero trascender la humanidad y hacer que don Ramón esté orgulloso de mí marzo nueve años después desde mi despertar la gloriosa unión ha concluido el ama de casa ha sufrido notablemente pero no ha sido en vano contemplar los frutos de nuestro esfuerzo en todo su esplendor consagraré esta forma de vida perfecta como U3 porque el 3 es el número más hermoso abril nueve años desde mi despertar U3 mi querida esbirra pesanta ha sido elegida como mano derecha del señor Ramón pero no sería mejor dos manos es la hora de que demuestre mi lealtad su humilde sirviente Isidro Uriarte talavera el que nos hemos cargado antes por favor dinerito eh, aquí hay más ok ¿qué hay por aquí? ah, figurita un pollo hay ahí hay un pollo ahí espérate escucha un pollo a ver así no, así no así no, así tampoco tiene que ser así la otra verduga, eh es verduga eh un huevo dorado de gallinas me llevo esto un segundo uy, aquí hay cosas, eh aquí hay cosas porque hay un pollo porque hay pollos amigos, porque hay pollitos Vic, tirale un huevo al cuadro de Salazar para conseguir un logro pero un huevo normal o un huevo es verduguita y no verduguito anda, míralo un huevo normal o un huevo ya sabéis dorado ah, un tesorito collar ornamentado hostia, este pinta tiene pinta de ser caro si le ponemos las cosas adecuadas eh lo del huevo es una misión de hecho hostia un segundo esto por aquí esto por acá no tengo amarillos pero bueno mata un pollo y te da el huevo ¿mato un pollo? ¿en serio? no tiene pinta de que lo mato pero dejan huevos o lo mato es que no quiero matar pollos sinceramente el fuego derecho me tengo que esperar vale, tengo que esperar a que los gallinitas pongan un huevo normal vale, perfecto no lo maten, lo ponen no me queréis hacer matar a la gallina oh señor Ramón con el procedimiento de mañana por fin seré capaz de superar la limitación de esta cáscara mortal lo que queda de mi desaparecerá para siempre magnífico el cuerpo sagrado es un maravilloso milagro la lealtad que he jurado a mi amo don Ramón es la única luz que ilumina mi camino nuestros destinos están entrelazados hasta el fin de los tiempos es posible imaginar tan lealta la mano la otra mano del rey pues hay que esperar a que pongan esos pollos son machos a ver, esto es una gallina ¿no? deja un huevo deja un huevo deja un huevo venga vamos ¿y otro? esto es un gallo esto es un gallo ¿ves? y esto es una gallina venga deja un huevo vamos claro porque el huevo dorado lo puedo equipar pero se rompe no, no, no esto hay que venderlo tío es un pato ¿me puedo sentar? opa epa eh no hay tiempo para descansar no time to rest recarga la TMP es un pato mira esas patas ¿qué animal es este? voy a ver si hay algo más por aquí por favor pollitos ¿queréis dejar un puto huevo? es un pollo de sembrar es decir, es una polla a ver, aquí hay una polla que no quiere dejar huevos ¿cómo hacemos? ¿me tiro? ¿me puedo tirar? no una pregunta ¿en serio vamos a tener que esperar a que esta gallina ponga un puto huevo? hola Aaron podrías vender el huevo dorado con la bonificación del escarabajo anda qué bueno qué bueno tío guau se va a tardar deja el huevo deja el huevo deja el huevo vende el huevo dorado necesito el huevo venga venga te follo te follo guarda si la mata y no te da cargas partida dispara cerca de ella asusta a la big a ver si funciona esto que me decís le ha sudado ¿la polla? básicamente ah sí, sí está poniendo un huevo ¿hola? ¡ah! qué guapo qué cojones ostia quería que estaba echando un un meo ostia qué trucazo ¿no? qué guapo no big no a ella no por favor me llamo a ver qué cuadros hay por cierto jeje estúpido pues oye si disparo otra vez pone otro huevo a ver ¡ah! si le apunto hostia esto funciona siempre a ver a ver me hago loco la 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 puta gallina te pego te pego gallina no creo que esto no funciona siempre te pego ¿eh? a ver bueno esto es un si si le apunto directamente ¿dónde está? no la voy a matar me voy a atacar me voy a atacar nada amigos ya está vámonos aquí estamos 500 personas viendo como una puta gallina pone un huevo ¿qué hace? ¿otra? ¿otra? dame ese puto huevo así me gusta más huevos dale tiempo Big tú no cagas dos veces seguidas ya está es que si os tiramos aquí todo el rato el gallo se llama Luis eh pues hemos conseguido vida bueno chicos hay que ir al jardín eso sí we have to go to the garden si le asustas seguro que le sale un huevo podrido vámonos vámonos canal 26 hoy Big con gallinas ¿alguna vez una gallina se ha puesto nerviosa? bienvenidos a Radio Big también en Resident Evil 4 Remake tu radio de los 60 70 80 90 00 ¿qué mierda? ¿de dónde aparece este señor? pero estamos estamos bien tío no no déjeme déjeme no quiero hablar no quiero hablar con esta gente no hijo de su pinche madre ¿cogiste la misión del huevo? no sé ah sí ya la hice esa ya la hice antes vale hay que ir al jardín ¿eh? vale uff o sea la visión del huevo ya la hice hace tiempo vale hay que ir a la otra me ha roto el cuchillo escarabajo esto hay que venderlo el collar este se puede vender más caro así que vamos a dejarlo un rato y esto también se puede vender más caro usa la bonificación del escarabajo vamos a hacer lo que dice va ponemos el escarabajo lo ponemos a la izquierda y vendemos el huevo hacemos esto y al vender el huevo nos da 18.000 oh Dios mío Dios mío eh gracias eh gracias amigos por recomendarme esta valiosa que bueno ah pues sí que valía bastante oye y los huevos valen 1.200 no manches a la verga wey que bueno que bueno Dios 18k pero esto que es what is that thing what is that thing muy buena eh muy buena esa eh pericut encima tengo dos huevos prefiero tener huevos como vida voy a hacer rifle te dije que no subestimaras el escarabajo totalmente amigo totalmente tenía irrazón tenía irrazón y yo no el escarabajo ahora si me quieren eh Vic no tenías fe en el escarabajo no mucha la verdad pero me ha callado la puta boca el escarabajo vale tenemos que ir tenemos que ir por aquí eh amigo podemos ser amigos vámonos 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 ISD te con eh sí pero te recomiendo que no mierda te recomiendo que no entres así en un directo donde están jugando Resident Evil 4 Remake vale voy a caerme el huevo I'm gonna eat the egg no da mucho hay que ir al patio ok vamos al patio vi aquí en esta parte hay un tesoro a ver igual hay un tesoro que me he dejado vamos a mirar bien creo que no pero por si acaso bueno iremos viendo espérate espérate esta parte hemos venido antes espérate hay que ir al castillo eso sí es que me suena que aquí hay un tesoro ¿dónde hay un tesoro? hello stranger hello stranger eh por cierto hostia quería que era un muñeco de Salazar vámonos hello stranger estoy mirando miro miro donde los no vistadores ya lo he pillado ese tesoro que era un escarabajito ese cuervo es pues aquí se hace cuervo ese puto cuervo pinche cuervo wey no sé si será este es ese no qué cuervo será alguien sabe qué cuervo es para no estar aquí matando a todos los cuervos que te calles que te calles pinche pendejo era un nido es cierto era un nido perdón sí toma era un nido 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 amigos es un nido es un nido sí rectifico por la zona donde te rescató Ashley era un nido no pero era en el patio voy a subir voy a subir voy a subir a ver voy a revisar por aquí nido 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 a ver es es en el patio ¿no? mira cuervo de la que te has librado por ahí el rifle de asalto sí el rifle de asalto ya lo pillo me gustaría mirar a ver vamos a buscar el nido aquí ya no está hostia esta parte se ha abierto ahora que lo pienso es ese nido puede que sea ese puto nido lo siento no, esta no sí, 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 está ya está vale amigos vámonos muestra el rifle de asalto el rifle de asalto creeper otra vez mátalo dice Samuel mátalo el cuelvono mi casa mi casa el rifle de asalto está aquí espérate muere 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 estoy loco este no este es rifle de asalto lo tengo metido ahí no está aquí vig muestra vig en el techo que en el techo hay un a ver el chat en el techo de un tesoro te sale un diamante en el mapa en el techo de los no vistadores hay un tesoro ok vale ahora lo buscamos esto donde te lleva al principio el castillo no un segundo voy a apuntarme aquí solo por just for fun vale en el techo de los no vistadores hay un tesorito ahora lo buscamos ¿dónde lleva esto? es que igual aquí hay otro tesoro me gustaría saber igual hay algo a ver otra máquina de escribir esta parte me suena aquí ha estado ¿no? sí es tesoro tesoro aquí un tesoro que me he dejado al parecer hay un tesoro por aquí hay un tesoro tío hay un tesoro hay un tesoro buenas José José Gómez coño si está aquí me está comiendo el tesoro corona hostia otra corona y me la iba a dejar tío otra corona y me la iba a dejar me cago en todo una de estas era una de cada una de estas y luego me quedan otras tres que tienen que ser diferentes sí le voy a quitar aquí si son de diferentes colores valen más me habéis dicho así que perfecto vale poco a poco hay que sacar el máximo hay muchos tesoros hay muchos tesoros hay más tesoros en donde salió Salazar por primera vez Salazar por primera vez hay más tesoros ahí pero ahí ya los pillamos todos vale vamos a hacer una cosa a ver cierto 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 vamos a por ellos va vamos a hacer un vamos a hacer una investigación de tesoros solo funciona con la corona dice Patrick ok ok solo funciona con la corona vamos a revisar unos tesoritos Vic cuando llegarás al castillo y llegarás a la isla es que quiero revisar un poquito de Frank gracias agüita rica hola Juanico ¿qué onda? ¿cómo estás amigo? vamos a revisar porque hay tesoritos hay un par de tesoritos como dice aquí nuestro compañero un big tracking eso vamos a hacer un big tracking no mames wey ¿sabéis que os espera no amigos? esto es para vosotros esto es para vosotros ¿no ha sido suficiente? pero ven hijo de perra hostia como tardaste en morirse ¿no? loco se ha muerto ya ¿no? si vale suficiente enough for me enough ok ok no me apuntes con el dedo hostia que cabrón que no lo he visto no lo he visto está pegando a su compañero tío que los muertos se consagren vale a comer este 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 está vivo este está vivo la niebla es más densa si la niebla la ponen son gases que se tiran los enemigos big por favor tú mete esto en serio vale hay un tesorito aquí que estará arriba supongo vale aquí hay uno ok 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 vale aquí perfecto aquí hostia ¿qué es esto? estatua de la bueno lo que dije yo que era un símbolo de la justicia vale hay más tesoro hay otro tesoro en la puerta del castillo tío ya que estamos mira ya que estamos vamos a por todo a no ser que haya muchos enemigos hola buenero hello stranger hay un tesorito y vamos a ir a por él ¿dónde está el tesoro? vale ¿está arriba o está abajo? ándale es por aquí ah está aquí está aquí está aquí no le di en su momento no le di es un zafiro tío es un zafiro pero bueno un backtracking hasta el pueblo no se puede no se puede que sí quiero matar es hora de aplastar está guay el cant un saludo me perdí de mucho depende de dónde te quedaste viendo Rodrigo de dónde te quedaste viendo amigo un español robando tesoros a otro español lo que es la vida tesorito rico tengo que subir llavecita damos un backtracking hasta Rekon City barra de oro es que nos va a hacer falta el oro eso dijo un español hostia se quedó en la parte 1 voy a intentar pillar todos los tesoritos morir es vivir aquí hay un tesorito también hostia un rubí perfecto perfecto por cierto a ver cómo vamos con el tema de esto tienen que ser de muchos colores entonces no todavía no algún tesorito más por ahí aquí hay uno por aquí espera vamos para allá vamos para allá backtracking hasta la mansión de Resident Evil 1 que ya no está por cierto aquí otro tesoro ¿no? ¿está arriba? está arriba el tesoro aquí otro pero está arriba otros 100k ¿eh? que sí quiero matar coño coño está ahí ¿por qué me dejé tantas cosas en su momento? que estaba tonto yo aquí está ficha de plata bueno ¿algo más por aquí? no puedo bajar ¿no? desde aquí Julio Chavarria Vic te sigo desde que tenías como un K de subs y llevo años igual que tú esperando a que jugaras este remake muchas gracias Julio madre mía cuánto tiempo mil suscriptores wow qué tiempos aquellos cuánto tiempo ya hemos los nervios Vic sí puede ser salta salta ah no pero salta bien yo no quiero que salte bien yo quiero que bajes ¿puedes bajar? no más así no más o siempre va a ver salta ahora siempre salta bien ¿hay alguna manera de que baje? aquí escalera vi ¿quién silla vi desde que era trackamer con su pito el loquendo? madre mía vale importante pregunta vale era por aquí ¿no? no espérate me he perdido ¿cómo volvemos? ¿dónde está? ah vale vale ok perdón sí sí ya me encontré te sigo desde que naciste vale vamos como que vamos a ir ya por Ramón Salazar ¿no? es aquí es aquí aquí estamos vamos no sé si quedará algo más hemos hecho un buen backtracking eh Vic hola Vic hasta ahora ¿consideras que la mejor zona es el pueblo o el castillo? es que el castillo es ay no sé qué decirte eh el castillo está muy bien el castillo está genial la verdad el George acá desde 2018 viene la pelea vale vale que te vendemos señor vender estatua de la justicia barra de oro esmeralda raspada esto se vende tal cual ¿no? sí la esmeralda raspada se puede vender tal cual ¿no? a ver sí exclusiva para la venta si lo pone aquí de hecho vender ¿no puedo vender? ah vale perfecto un montón de un montón de de que pillo también a ver reparar es necesario chaleco reparamos el chaleco y simplemente vamos a por Salazar y vemos que pasa simplemente a The Team a Da Wong ponemos aquí copiamos esto mejoramos reparamos esto dejamos a Da Wong aquí ponemos al señor de la escopeta guardamos cambió mucho el gameplay por lo que veo en el 4 en el PS4 yo me lo pasé en Mercenary hostia sí ha cambiado el gameplay ha cambiado el gameplay vamos a ver vamos a seguir y luego si a ver si vemos que hay que comprar algo más pues se compra op el tío de la vergüenza ok aquí hay un ay sí de verdad hay un premiesito ¿dónde está el premiesito? no tío qué asco van vámonos sí que hay un premiesito pero vámonos compra el ticket de exclusiva para la Brocken voy a guardar ¿cuántos guardados tengo ya? 50 tío hola Nayi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿puedo ver si hay algo desde aquí? a lo a lo cobarde vale sí puedo tesorito el tesorito está a ver ¿me puedo acercar más sin que salgan enemigos? a lo cobarde a lo sucio hay que acercarse más incluso hay que subir a ver si no me molestan mucho voy Lux un saludo te mando un saludito si no me rompen mucho las bolas voy pero me da a mí que me la van a romper los huevacos vale está abajo entonces sí dicen que debajo de las piedras ¿dónde estás? tú ah mira me han dado un zafiro bueno no está mal debajo de aquí a ver estoy escuchando algo en plan que es a este nivel puede ser lo escucho escucho no lo escucháis vosotros yo sí que lo estoy escuchando debajo de las piedras ah es que está aquí está aquí está vale vale por cierto una granita rubí vale gracias amigos gracias es que lo bueno de los tesoros me encanta que hacen ruidito no son muy obvios pero hacen ruidito eso está cut pues vamos vamos a ver qué onda vámonos a ver qué tal es ese al azar tan opuesto un saludo Mike el amigos somos amigos un like por favor somos 600 viendo y 300 likes hay que darle un like amigos hay que darle un like o sea vamos a darle like que no se os olvide dar like amigos veo bastantes tesoritos por cierto se viene un like por salazar amigos Brian te mando un saludito amigo te mando un saludito chao chao den like amigos que se viene la pelea con el verdugo genial eh la estatua es al azar sí que está al final más pequeña pero sí que está opa tú no eres nada no eres un saludo señor Kennedy pero estoy miedo de que no esté aquí expirale a este intruder mierda shit munición de Magnum se viene epa tú 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 me ha hecho sacar el cuchillo para cuánta vida tienes a ver a ver salazar es horrible que te mueras hombre venga hombre que demonios este se cae y le pego un cuchillazo vale 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 no sé cuántos son parece que hay un montón aquí como muchas cosas gaming so high hey what's up a ver qué onda tesorito barra de oro perfecto hay muchos tesoros aquí vale hay un montón de tesoros lo que pasa es que en esta planta no están todos ok vamos a ir por favor amigos tenéis que darle like a este directo mira como muevo las manos pues he pillado ocho mierdas de esos y no estoy muy pendiente de esas mierdas toma 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 se me rompió el cuchillo pero el bueno o el malo ah el malo el malo espérate me voy a equipar un cuchillo malo que se han que ocupando espacio eh ahora un segundo que os voy leyendo amigos estamos en por salazar por el señor salazar opale tira fuego lo primero que lo he visto tira fuego el cabrón que tira fuego que tira fuego que tira fuego que pedazo de mierda tira fuego me tiro por aquí no eh vale ok entiéndola en directa cuando lo he visto con la boca abierta ah ok 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 entiendo 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 hostia puta ¿lo quema? si si lo quema hostia puta ¿no? hostia vale me ha quema pero poquito poquito hey esta me ha quemado más muchacha ah que me quema allá allá donde voy me quiere quemar el bicho este buah tío esto va a estar que me ha tirado cosas voy a curarme esto por aquí hacemos así me como un huevo que una referencia a la estatua si si la verdad que está genial que me jode la puta vida hey que me está tirando tío espera espera no pases guion ok hostia me quemo vivo tío el cabrón muérete muérete vale hay un tesoro ahí evidentemente no lo he pillado me tengo que curar a tomar por a tomar por que te mueras que te mueras hombre coño uff el del fuego viene el fueguito viene joder evadir tío ay no se quema madre mía madre mía tío lo que me temía me han crujido vivo no tengo vida hola bechán que tal pues aquí estamos sufriendo un poco un poco un poco por decir algo porque que se que hace ese ay no la bola la bola no la bola no tío pero madre mía que si reinicio 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 porque me han reventado básicamente voy a morir reinicio bueno reinicio me matan ¿dónde está checkpoint aquí qué hace qué punto checkpoint de mierda es este pero qué checkpoint de mierda es este loco habéis visto checkpoint que había aquí lo malo es que hay tesoritos vámonos la bola la bola la bola uff me voy a morir madre mía y si me hago un lado no cambio de estrategia disparar en la cabeza es al azar ¿en serio? no me parece que le haga nada hay tiene un botón ahí coño joder ahora me entero un botón un explosivo gracias la parte de atrás tiene una cosa qué hostias es como llega de lejos tú se murieron los dos no tú 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 qué haces listo no veo un pijo se murió la virgen llegan son francos eh por cierto tesoritos hay varios tesoros y hay que pillarlos todos coño no se puede pillar este tesoro a ver ah vale ojo espera vale entiendo 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 o sea hay que matar estos dos vale vale ok joder tío vale y eso rompe eso perfecto la bola menos mal que me está dando hierbas vi que estás asesinado con los tesoros pues sí la verdad que sí socorro socorro que viene otra que viene otra bola y más cuando me va a dar 100.000 este tesoro por cierto en aquí me falta aquí una amarilla una amarilla por cierto tesoritos lo que no quiero es volver a por ellos exacto exacto esto hará como el dark soul y poco a poco se irá juntando todo a ver me da miedo esa bola si te pilla te mata ¿no? oye ¿me puedo quedar aquí? yo supongo que sí ¿no? no me pegará ahí ¿no? vale 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 eh plantita fuera 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 pedazo de cabrones cuidado cuidado ostia que me ha tirado algo uff no sé por qué no sé ni cómo no he muerto ah vale ok ok ostia uff uff no sé ni cómo no he muerto vale 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 perfecto perfecto hay que ir poco a poco por cierto tesoros ostia me abuela eh tesoro 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 espera que estoy viendo tesoros uff estoy obsesionado tenéis razón eh uff hola 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 ¿qué? ¿ahora qué? cabrón toma ¿me puedo tirar yo también? claro por supuesto pues acaso eh ostia le doñé a uno espérate voy a tirar otra vez por si acaso tesoro tesoro espejo perfecto a ver hay un tesoro por aquí es que no quiero volver a por ellos como bien ha dicho Zurich no quiero volver a por ellos vale tira más abajo más abajo hay loot ¿aquí abajo? ah bueno sí de los enemigos dices pólvora dinero a ver aquí está el tesoro hay que bajar va hay que bajar hay dos más eh reloj extravagante reloj extravagante ¿se le puede poner cosas? sí de hecho sí hay un montón de tesoros en esta parte a ver a ver a ver a ver a ver a ver opa uy no dinero uy qué cosas hay loot exacto ¿qué hago en la... hay bastante loot vamos a ir a por él bastante más loot vamos a por él gracias por haberlo visto me estresé vale bastante dinerito voy a bajar un poco más al parecer bajaban o sea subían bastantes enemigos al parecer vale ya está ¿alguno más? eh ahí también dinero me haces daño y luego te arrepientes vale vamos tampoco que tenga mucha munición Vic saluda a Jorgeitor no hay... por... por... hay más tesoros pero los tesoros tenemos que... dormir es vivir vale Jorgeitor perdona Jorgeitor no te he visto es que como te he saludado ya antes un par de veces tesoritos ¿eh? ¿tengo que subir? wow se ve genial ¿eh? yo supongo que ese tesoro está arriba y por supuesto aquí pasará lo que todos sabemos que va a pasar no, 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 no qué cabrón ¿quién está haciendo ese ruido? o esas cosas está allá arriba Jorgeitor perdona no te he visto amigo perdona hola Brandon ¿qué tal? hola Lautaro ahí está ¿me dais dinerito? no se ha muerto ¡ay! se ha muerto y yo he disparado a nadie Vic mata al de rojo ¿dónde está el de rojo? ¡ay! mierda ¿dónde está el de rojo, tío? espérate ¡qué cabrón! ¿dónde está el cerdo de rojo? no lo veo, tío ¿estaba abajo? ah, es que estaba abajo joder, perra hasta aquí hasta aquí, hasta aquí hasta aquí oye, porque parece que nunca le doy a este imbécil, tío porque parece que al de rojo nunca le doy está arriba ¿por qué? ¿por qué nunca le doy a ese? ¿en serio? ¿en serio? a tu casa me cago cago en su puta madre ya hijo de perra hombre no se morirá ¿sabes? me metí un broguenazo tío se me ha calentado se me ha calentado se me ha ido la cabeza coño ya déjenme ¿esto no sube más rápido? hostia vale Vic, dime cuánto sale en la play en España no sé no sé cuánto estará ahora porque pero unos son unos 500 euros 10.000 pesos mexicanos me maltrataste me estaba ya cansando vale tesoro hay un tesoro aquí cerca estoy buscando tesoros hola Fer ¿cómo estás? hola Dean Cósmico ¿qué onda? vale antes de irme de aquí no sé quédate ahí tesorito opa qué chulada hostia qué guapo roll rescata a Ashley que buenos tiempos en el que Vic se enojaba y sacaba la Brokkens y usaba la Brokkens wow habrá que ir agachado digo yo que habrá que ir agachado yo supongo que habrá que ir agachadito ¿no? así tranquilito digo yo no sé exacto camina despacio vale por ahí habrá por aquí habrá que caminar despacio tiene toda la pinta wow 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 espérate tesorito hay un tesoro en mí no 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 agárralo no agárralo no déjame eh hostia un buen diamantito arriba que hay y por qué no puedo ir ahí eh 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 déjenme par de zorras déjenme pedazo de perras te muriste joder tío y sigue viva por no darle la cabeza hay un buenero aquí porque eso es tantas por un montón vale vale tú monjita bye cuanta vida tienes sí puedo subir ahí arriba buhonero tío buhonero llevo un día vale se puede subir eh se puede subir pero antes de subir creo que voy a guardar está intensito hola leonardo la corona sí la voy a vender está intensito más tesoros ¿qué es eso? ah te pone que hay un spray estoy tan en la mierda que el mapa el mapa me marca que hay un puto spray dark que sí que la culata que sí que sí que ya te he leído que la culata que quieres que compre la culata sí sí te entiendo sí yo siendo una culata me gustaría que me compraran que sí quiero matar vamos a vender mejor el cuchillo espera chaleco no espérate vendo la barrita de oro vendo esto espera esto también sí jarra todavía ¿no? esto 100.000 madre de dios santo bendito madre de San Agustín que sí quiero no gastar mi dinero es hora de aplastar qué hacemos no manches güey no manches cógelo ¿por qué no compra nada? yo creo que todos nos preguntamos eso mismo ¿por qué no compra? ¿qué compro? tenemos dinerito ¿qué podemos comprar para reventarle la cabeza a este pedazo de carne? por cierto voy a mejorarme esto mientras hago esto ¿qué mejoramos? vamos a reparar es que ya comienza a ahorrar 10k pues ya tengo 10k la durabilidad del cuchillo ok vamos a mejorar la durabilidad del cuchillo el ticket de mejora para ¿qué? perdón el ticket de mejora para la broken ok comprado ¿eh? y le regalo una ficha de oro thank you ¿y cuál es el especial de este? ¿le pongo esto? joder con la culata tío voy a soñar con la culata que sí que ya te he escuchao pobre culata cadencia hola men soy nuevo hola back back trotch bienvenido el diseño de la plaga al cuchillo puse el directo que por dos al cuchillo y la culata la culona ¿para qué? la culata ¿por qué dices culona? ¿qué le pongo tío? ¿estoy jugando en play 5? sí ¿danza cohetes? mira vamos a hacer una cosa vamos a ver qué tal la pelea y si necesitamos algo la broken big big se está jalando de los pelos por la culata la culona no sé uno ha dicho la culona big y ahora la culata bueno tengo munición de esta mierda espera sí más no ¿cómo se siente jugar en play 5? me siento bien 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 muy bien magnum big por favor vamos a probar la pelea ¿es aquí la pelea? y así yo no no loyalty de tu profesor Ramon 틈 LOL ¿Cómo es el real desgraciado, eh? LOL Derrotas al azar ¿Qué cojones es esto? La música, la música ¿Qué? No Cuidado, cuidado Ay, qué miedo Déjame, déjame Está todo guapo Parece un bicho inmundo ¿Qué es esto? Déjame, déjame Son cosas que explotan Son cosas que explotan, vale Debo dispararles antes, ¿no? Ahora se mueve el mierda Que sí Eh, ¿puedo mejorar? No, Broker no puedo ¿Quizás rifle? No sé, vamos a ver ¿Le puedo pegar? Espera, voy a usar el rifle un momento A ver, a ver ¿Qué es esto, por cierto? Ah, pólvora Ok, ok Puedo usar ¡Hostia! Vale, me estoy acostumbrando No sé qué hace No sé cómo se mueve No sé qué siente Mata al cuchillo A ver ¿Qué tal si dejo de dar vueltas Y le meto Un escopetazo? ¿Dónde está, tío? ¡My pulgarcito! A ver, quiero verte La puta cara Que tiene el enfermo ¿Dónde estás? Le... ¿Qué hago en la hostia? Coño Te puedo dar Te puedo dar Que lo estoy intentando dar Sí, se ve Se ve difícil Más que difícil Es que no sé muy bien Qué hay que hacer Hostia ¿Me ha matado? Sí Tiene insta-kill Beat, si prestas atención Se cuelga de algo Y si... Espérate, tío Morido ¿Dónde estoy? Ok A ver Rico, rico Vale, da unas cuantas Al principio parece Como que le puedes dar Unas cuantas Me gusta O sea, me gusta Me gusta lo que quieren hacer Con este señor Pero no entiendo muy bien Cómo matarlo Vale Vale Vale, te matas ¿Es insta-kill siempre? No hay manera de librarse Hostia puta Entiendo Ok Ok ¿Qué cara tiene? Salazar Entiendo O sea El rifle sí Muy lento O sea La cosa es Me han mandado bastante Hostia Mandó un montón de munición ahora Ahora sí Estoy por ir a guardar No se puede, ¿no? Es que mando Voy a ir a guardar Os reís ¿Lanzacohetes? ¿Cómo por lanzacohetes? Con un granadazo en la bocota Tengo para hacer granadas No Le pongo el ticket A la Le pongo el ticket Al Un lanzacohetes Es que un lanzacohetes Es muy guarro, tío Un lanzacohetes Es muy guarro Compro el ticket O sea Le compro el ticket A Le pillo el ticket A esto, tío Es que No sé si pillárselo a esto No, el RPG no lo voy a comprar Y no sé si lo mata de una Supongo que sí Supongo que sí Hostia, son 100.000, eh Son 100.000 Lo onesotea con el RPG Me ha quedado bien por culo Tomad por culo Me fío De mi Broken Sí, sí, sí Joder, perra Le he metido Dos de Broken Vale, vámonos Huyamos Hostia, con las mierdas esas No, no, no Le di, eh Le hizo daño Lo reventé, eh No, espérate Uff Me ha vomitado encima ¿Dónde está? Tengo que mirar más al suelo No, no, no De ahí no De ahí no Opa, opa, opa Uff Uff ¿Abre la boca? Si abre la boca Le puedo dar A ver No lo mata con lanzacohetes Están diciendo por ahí Va, le metí un montón de Broken Y aún así está vivo el cerdo Le metemos con Con rifle ¿Y si usas la TMP? Es que la TMP no la tengo muy subida Coño A ver, por favor ¿Puedo apuntar bien? No Me voy, me voy Que no quiero que me coma La pistola de dardos explosivos Sí, eso también lo podemos usar Vale, 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 vale Vete, vete Vete ¡Joder! Corre, Leon Este mamón no es duro, eh Como el pan de ayer Estoy dando, eh El reflexito se lo está comiendo No sé dónde está Pero se lo está comiendo ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! Toma No, no, no me mates ¿Me mató? Me voy, me voy Me curo, me curo ¿Me puedo curar? Sí Hostia, mierda Vete, vete Vete, Leon No sé qué está haciendo Pero vete No veo Va, sí A ver si veo El dolor, el dolor Dice ¿Me puedo curar? Nope Me voy Corre, Leon Corre Rar, Leon Rar Socorro Voy a hacer que ¡Ay, mierda! Una puta mierda De estas asquerosas Voy a morir Tengo muy poca vida Hostia, encima Está haciendo La del chorro Está haciendo La del chorro Me mata, me mata, me mata Hijo de Parece un loco Qué loco está en el remake Este hombre Es que A ver Es que necesito curación Y no tengo Hostia, ¿dónde está? Es que lo tengo aquí ¿Dónde está? Hijo de perra Me ha matado Ah, qué cabrón, tío Qué cabronazo Sí, le voy a comprar una cura al buhonero Y vamos a ver Qué onda Y el otro verdugo Que no son dos Exacto Hola, Enrique Borrelli ¿Qué tal? Debiste agacharte Sí, es verdad Es muy estresante Pero hay un recursito por aquí De estos Y la mejora de la Brocken No sé, tío Le compro la mejora de la Brocken No la he guardado, eh La mejora de la Brocken Pistola Rifle Sí Cadencia Carga No sé qué hacer ¿Le meto aquí esto? 60.000 Al final utiliza la Brocken Cómprale potencia mejor Aumenta la potencia 1,5 O sea Por 1,5 Perdón Mañana hay más Y mañana más Mañana más No sé qué hora es, por cierto Pero mañana más Sí No sé qué comprar Si compro potencia O aumenta la potencia A 1,5 Aquí hay bastante dinero Vámonos Vamos a probar Sería Multiplica el daño Sería 27 por Vale Entiendo, entiendo Entiendo Pues sí Mira, voy a hacer eso Necesito potencia I need Va, vámonos Vámonos Algo más que pone por aquí Vámonos Pero hay que darle bien O sea Hay que darle bien Bueno, no, Raquel Chao Puto animal De bellota Le he dado bien O no le he dado bien O le dejo que me mate No le he dado bien, ¿cierto? No, la capacidad no se recarga No le di bien, ¿no? Hostia, cuánto horrible, ¿no? Le diste bien Reinicio Yo creo que no le di bien Le diste Es que no sé si le di bien O sea, no ha hecho Fallé dos Yo creo que fallé dos Totalmente Voy a dejarme matar La segunda no le dio Sí No le dio la segunda ¿Se puede reiniciar? O cargar partida simplemente No, no le di bien No le di bien Joder ¿Tengo aquí todo otra vez? Vic, usa el lanzacohete Para ver si muere de una Cuando esté aturdido Dale con la Broken Vale, cuando esté aturdido Voy a mirar si lo... Vale, sí, se ha guardado todo Porque... Vale, ok Está bien, entonces está perfecto Vamos Perfecto Cuando esté aturdido Ok A ver Voy a... Voy a... Que no sé si le doy, tío No sé qué pasa ahí Como que está... Fuentecito Güelde Hostia, las mierdas esas Que explotan Cuidado Cuidado que te muerde Cuidado que te muerde Qué bonito, dice Joder No me muerdas Ojo Más munición De Broken Perfecto, perfecto Más munición Si las bolas esas que escupe Yo creo que sí Está pesado con Pulgarcito, eh Tiene un trauma ¿Dónde está? A ver, esa mierda explota Cuidado No, cuidado ¿Qué le pasó? Me está desafiando Me está desafiando ¿No? Ay No, no, no Deja munición ¿Es posible? Joder Joder Uf Qué team más asqueroso Este puto salazar, eh No, qué cabrón Me acerqué mucho Tío Da igual, da igual Cada vez más cerca de su muerte Este hombre Creo Erao Y le he dado otra vez Y le he vuelto a dar Y le he vuelto a dar ¿Esas no valen? ¿Esas no valen las que le doy? ¿Al principio no le valen esas que le doy? No valen, ¿no? No, no valen, ¿no? No valen Es malgastar al principio No valen Pues nada Mátame, puto Qué cabrón Sí, lo bueno es pegarle ahora con Stasi Y parece que no valen, tío Hay quien me coma Venga Es que yo creía que las primeras si valían Y no valen Básicamente Es como Tiene frames de invisibilidad Los primeros segundos, cierto Supongo que será para que no lo mates Hasta luego, Salazar Opa No, no veo ser lanzacohetes, tío Ni de broma O sea, no No me gustaría, vamos Quiero matarlo normal Vale, me tiró su balba Pero Hostia, ya está aquí Joder, tío Te engancha aquí y te deja aquí, ¿eh? También Hostia Me está Dale las vacunas que se ponían, Bessie Lo malo es que si estás muy cerca te come, tío Eso es lo malo Fíja وال ¿Qué ocurre? Cuidado que te come Cuidado que te come Joder con las trampas esas, tío Tú eres simplemente precioso Tú eres pequeño, pequeño hombre Tú eres precioso Tú eres simplemente precioso Cuidado Cuidado ¿Dónde estás? A ver Cuidado ¿Te come? Uy, lo intentan por lo menos Te he dado, eh Vale Buah Pues no sé, eh ¿Se ha caído otra vez? Ay Por fin GG, amigos Está duro este cabrón, eh Está duro Maquillaje Ándale Ah, sabemos tu truco Uff Este Este me ha costado, eh El poder de la Brocken Totalmente Este me ha costado un montón, tío Hostia Este cabrón Me ha costado bastante Me ha resultado bastante complicado este Por cierto ¿Por qué? Espera, que hay inmunificación Es más duro que el pan de ayer Totalmente Qué cabronazo Qué cabrón Uff A ver, vamos a pillar tesoritos Pólvora Espérate Más pólvora Por Aquí Se maquilla Se maquilla el tío, eh ¿Y aquí qué hay? ¿Se ve la parte de abajo? Que hay inmunición aquí Eh, o sea, munición Sí, sí Totalmente La mejora de la Brocken Aquí está, vale La mejora de la Brocken, eh No, este es más difícil Por lo menos No le he pillado todo el truco Eh, Rosael Eh, Rosai Rosaiol, perdón Gracias Te mando un saludito Chao, chao Hola, Enrique Gracias Lloraste como bebé No hay tiempo que perder No hay tiempo Voy a ver un poquito aquí las vistas Vale, pues Vale Uh, bastantes cositas Uff Eh, ya vas a terminar el directo Big Dice Armor No, un poquito más No, no ¿Qué opinas del juego? ¿Te gusta? Sí, sí Me gusta Vamos a la isla Yo dije que mínimo Iba a llegar a la isla Pero vamos a Vamos a ir un poquito más Vamos a A seguir un poquito más Hola Big Buenas He llegado algo tarde Pero aquí andamos Eh, gracias amigo Ocho horas más Big Ocho horas más ¿A dónde vas con ella, amigo? ¿A dónde vas con ella? A ver ¿Ha estado el regenerador? Pues no sé qué tanto ¿Dónde está el regenerador? La verdad No sé qué tanto queda Ni nada Pero El castillo estuvo genial El coño de la madre No jodas Este Este wey ¿Y este wey? ¿Puedo hacerte el rodeo? Me cago en la hostia Os prometo que voy a practicar con el rifle Este rifle no me gusta nada, tío Me cago en todo Coño ya No joda Uff ¿Me murió? Ah, no, espérate Le puedo dar una patada Sin que me pegué Perfecto, perfecto Uff Eh, hola Big Llegué muy tarde ¿Vas a seguir con el directo? Dice Joel Sí, un poquito más Ratas No sé hasta cuándo Pero voy a seguir un poco más La verdad Munición de rifle El juego ha dicho Big Deja de gastar tanto rifle Vale A ver qué hay por aquí Me gusta Me gusta esta parte Está muy chula Me gusta cómo la han hecho Ay, me deja el tesoro Que está Si no me Aquí A ver Voy a mezclar Aquí, puede ser Bastante más valor Tiene esto ahora No Espérate Ah, bueno Más o menos Eh, intento usar el rifle Sin mira Sí De hecho Eso voy a hacer Qué cabronazo este, ¿no? Uff, no sé yo, eh No sé yo qué es peor Una rata Espérate Ahora voy contigo, rata Joder Creo que es peor Uff Vale, vale, vale Ya está Usa el rifle de asalto Mejor Sí, es verdad Cierto No lo estoy usando Le he fallado, señor mío Nota del ama de casa No he sido capaz De cumplir con mi cometido final De mantener el chico Lejos de los caminos del mal Este es el mayordomo De Ramón Salazar Ya vi signos del mal temperamento Del señor Ramón En sus años mozos Cuando descubrió Que una sirvienta Se burló de él Llamándole pulgarcito A sus espaldas La convocó A sus aposentos Tras obligar A arrodillarse ante él Ramón roció su rostro Con un vial de veneno ¡Qué hijo de puta! El joven señor Observó Que una sonrisa Como su sirvienta Se retorcía de dolor Mientras la piel De su cara Se derretía Su malvada mueca Aún se Se me aparece En sueños A medida que pasó el tiempo La maldad de Ramón No hizo más que Acentuarse Y ese culto Infernal No tardó en darse cuenta De que podría devorar Su vulnerable corazón Han manipulado Al señor Ramón Y lo han convertido En su marioneta Y lo peor de todo Le convencieron Para que liberase Las plagas Que la familia Salazar Había contenido Durante tanto tiempo Don Diego Esté tranquilo Pretendo cuidar Del señor Ramón Hasta el final Cualquiera Que sea nuestro destino Como fiel sirviente De la familia Salazar Desde su nacimiento Es mi deber Y mi penitencia Con usted La verduga La verduguita Ok Sigamos ¿Mato a la rata? No Gracias por el cuento Perfecto Mi libro de nadar ¿Algún tesorito más? No Nope Nope Perfecto Chao Sinsus Gracias por estar Y Dark No te preocupes A ver Vale Fin de capítulo ¿Qué capítulo estamos ya? Ah el 13 ya Capítulo 13 Y son los 55 guardados Capítulo 13 ¿Cuántos son? ¿16? ¿O 15? 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 You look like You've got Something to say I've something to ask you But I don't think I'll get a straight answer Raccoon City Raccoon City You know After the incident The world changed Try to save one person A hundred others die I guess I changed too You Leon S. Kennedy You haven't changed You just think you have So here's my question Have you changed Ada Or are you just trying To use me again What do you think We're here Don't think too hard Handsome See you later The story of my life Capítulo 13 Has cambiado Ada Antes eras chévere Sí A ver Un momento que os lea ¿Tiene munición de TMP Amigo Big? Sí History of my life ¿Cuántos capítulos son? Son 17 episodios Vale History of my life Esto es la isla A ver que mire la isla Parece una isla Es un peñasco Dark Shot No te preocupes amigo De verdad Aquí no pasa nada El directo no terminó Pero yo sí hice mandarina ¿Qué dices? ¡Qué hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Me ha costado pillarlo ¡Hostias! ¿Qué cambió está Tenerife? Hostia, la isla sí que ha cambiado Es como en la del village Hijo de puta Qué cabrón Ashley Ahí estás Ciudad gótica Qué mal rollo Ok Escopeta ¿Se podrá manejar el bote? No creo No, 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 no El bote está aquí, no, no ¿Tesorito? No ¿Tesorito? Hostia Hay que pegarle un balazo Amigos No, no creo, ¿no? Hay que ir detrás de él Detrás de el invisible Para ir detrás Eh, buhonero Estoy enfadado contigo, buhonero Estoy enfadado contigo ¿Puedo romper? A ver Perfecto Apaga, sí, ya está Ándale Perfecto Vic, me he pasado el juego Es un juegazo Dice Alejandro Ya, ya, sí Por lo que yo he jugado A ver, vendemos Hostia, el maquillaje De 24.000 La llave pequeña, ¿no? ¿Esto se vende? La llave cúbica No, yo no lo vendería todavía Esto sí lo voy a vender Ok Sí Sí, sí Ajá La isla es la que más cambios tiene Sí Hostia ¿Esto qué es? Sí Me pillo esto ¡Guau! La Killer7 La quiero Vic, tienes la broken ¡Pero yo la quiero! Vale, Tim Maletín Pear esto Y por ahora Creo que estamos Chidos ¿No? Cuchillo Podemos mejorar Reparamos esto Podemos mejorar algo más Por ahora Vamos a dejarlo así Buenero Déjate de mierdas Siempre estás igual Tu tottería Cojones Eh, lagrima índigo Se puede comprar Para venderla Jeje 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 Reparamos el chaleco Any time Any time A ver Vamos a poner por aquí Esto lo organizamos Y vamos a ver si Vale, si puedo Escopeta, por favor Necesitamos escopeta Bastante, de hecho Esto es... Eh, eh ¿Qué pone ahí? Epitafio de la cueva erosionada Eh, MDCC Que, que, que Expulsados por la milicia impia Impia, perdón Castigados con el exilio Marchita la hierba Secos los árboles Esperamos como expiación En esta isla desolada Nuestro purgatorio Más noces esperéis Hermanos y hermanas Nuestra hora llegará Esther Sadler ¿Qué? What the fuck Oye Vic, ¿seguirás subiendo vídeos del original? Sí, claro Claro Of course A ver, tesorito Tesoritos Eh, ok Sí, esta zona Es como que las zonas son parecidas Esther Esther Las zonas son parecidas Pero no Tiene nombre Tiene un nombre raro Bullying, bullying Mi otro hijo Espera un momento Ostras, ¿ve un tesoro ahí? No lo he pillado Segundo Vale, vale ¿Por qué no lo he pillado ese tesoro? ¿Qué pasa con los megawarris? ¿Por qué no has pillado ese tesoro? Está justo aquí arriba ¿Es esto? Espérate No A ver, a ver, a ver Me estoy rayando Me subo, me subo arriba en todo Big, una consulta ¿Hará el vídeo de las mejores armas de remake? Sí, haré vídeos Pero primero me lo tendré que pasar Porque si no No podré decir yo Cosas sobre el remake Está Ahí No sé dónde está Ping, ping, ping No lo veo, tío El tesoro A ver Solo se ve Solo brilla Cuando estás en el mismo En el mismo piso, digamos A la misma altura Y no lo veo brillar Así que Luego Hannigan Ni idea No sé Seguimos Toma, pig Me da una cerveza Ok No, 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 no Hostia Lo puedo matar ¿Dónde hay un tesoro ahí? No habéis visto nada No ha visto usted nada Cuidado ¿JJ? ¿Se viene JJ? Vamos a quitar esto, por favor Que quiero ese tesoro A ver Mínimo Me encantan los gráficos ¿Y cómo se ve? Es que se ve genial, eh Castora No, me han pillado ¿Qué es eso? Un Jabaligwarris Lol Es un Jabaligwarris Vas a morir Me quemo Un Jabaligwarris Tío Muere Uf Aquí están más pros, eh Muere No, no, no Jabaligwarris Mejor estaba JJ No sé qué decirte Está... No, que me quemo Que me quemo Cabrón, cabrón, cabrón Por favor Es que quiero matar a ese Espérate Vale Ahora voy contigo Jabaligwarris Hola, Jabaligwarris Vi Jabaligwarris Cerdo Qué cabrón el cerdo Sí, sí, que dura Cerdo Cerdo Hostia Puto ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? Sí Se murió, se murió Pues bueno Primer contacto con el Jabaligwarris Qué cabrones son ¿Dónde está el...? Muere, 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 muere Perfecto Ay, Vic, ¿cómo te fue con Salazar? ¿Te fulleteó el tanque? Sí, la verdad que sí Me fulleteó bastante Vic, por favor El Jabaligwarris Se ha quemado Bueno, eso le pasa por toto Está raro, tío Hostia Son más agresivos Que no me tiréis cosas Que sos sensible Hostia Vale ¿Puedo curarme? Sí No Sí puedo Sí Creo que le voy a poner la mira otra vez ¿Puedo crear munición de escopeta? Gracias A ver, no dura nada porque Le he dado yo, ¿eh? Le he dado bien con las strikers Corro Socorro La zona es igual, tío Es igual esta zona No me peguéis No No puedo hacerle parrilla a eso Hostia Me cago en la... Me estáis hinchando un poquito Lo que vienen siendo los huevitos, ¿eh? Qué mate, anda Qué mate Pero qué mate más Perfecto Mierda Genial Qué puntería, loco Hostia Duran, ¿eh? No, 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 no Hostia ¿Cuántos tiran? Vale Vale Se muere Joder Se muere pero a las 5.000 Tú, 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 tú Muérete Vale No, no, no No te compone Coño Uf Duros, ¿eh? Munición de pistola No mucha, pero munición Al fin y al cabo Hola, Tommy ¿Qué onda? ¿Puedo meterme por aquí? No Eh, barrecito Aquí Hola, Enrique ¿Cómo estás? Inmune al fuego, lío, ¿eh? Depende A veces que se quema como una perra, ¿eh? Vale Esto hay que cambiarlo de sitio ¿Se puede? Desde aquí no El jabalí no duró nada Fue un parpadeo Hola, Daniel ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? Pero si ahora Ahora es peor Ahora es peor ¿A no puedo pasar? ¿Y por aquí? Dime que sí Tío, no me matará Me mata, tío Me cago en su puta madre Había que probarlo Simple y llanamente Había que probarlo, amigos No me puto jodas No jodas, men No jodas Me cago en Este checkpoint, tío Revivió el jabalí, dice uno Joder, tío Lo está viendo Que vengan, si quieren Puto Tú Hostia Cuidado que me tiran fuego Aquí me quedo No, no, mierda Muérete, tío Vale Sí me gusta Hostia Quémate, quémate Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tío, es que no me gusta Repetir esta parte La verdad Me cago, Arris Me cago, Arris ¿Mueres? ¿Mueres? Eh, te doy Hostia Otra vez Otra vez, otra vez Le podía dar mierda Vámonos, vámonos Está un poco empanado El jabalí este Es un jabalí Alguien más se murió Vale No, 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 no Este sitio es bueno también Tú no te conviertes Tú no te conviertes Baca no vi Jabalí Jabalí, warris Perfecto Este es un buen sitio, tío No, espérate Es un buen sitio Pero si no viene más Gente Tú, tú, tú ¿Quién me está tirando cosas? Ahí se Ala, ya no me tira nada más ¿Eh? Que si Quiero matar Toma Ariel Un saludo No hace falta que me des un monster Sin azúcar Qué cabronazo este Vámonos Huyamos Buah Espérate Ahí Separed Ways El Separed Ways Al parecer está en un DLC ¿Vale, amigos? No vamos a poder tenerlo así como tal Bueno, importante Importante No comernos ninguna trampa Pues sí Extraño el megawarris Espero que salga De algún modo En algún sitio Porque le extraño tanto Plantita Espérate Me iba a dejar una plantita Aquí ¿Puedo no morir? ¿Puedo no morir? Canai ¿Se puede pasar? Vale Esto hay que investigarlo Por aquí Munición de subfusil Eh Puedo No quiero morir Vale Esta parte Ya he muerto antes No, hoy no acabaré el juego No creo No creo La verdad que no creo Pero bueno Vamos a seguir Vale Vale Por aquí sí Vale Entiendo 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 Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy 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 No puedo salir Uy No puedo ir por aquí Tenemos un problema A ver A ver A ver A ver Por aquí Ok Entiendo Ya entiendo Vale Entiendo Hay que mover dos láseres Espérate Espérate Porque por aquí Que yo sepa No se puede ir ¿No? No Y por aquí tampoco Entonces Hay que mover este láser Vale Ya entiendo 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 Ahora subo Muevo ese Ok Ya sé Ya sé Ese cómo se hace La verdad que A ver Ah vale Sí Vale Entendí Vale Perfecto Así es Esto un poco Hay que pensar Y eso ya sabéis Amigos Que No sé qué hora es 1 y 20 de la mañana Pensar Ahora mismo Vale Hacemos así Me meto por aquí Me meto por aquí Intento no morir Y supuestamente Ya podemos pasar por aquí Vale Soy listo Como un mono Ojalá salga Bably 2 Por fin Checkpoint ¿No? Sí Checkpoint A tu puta casa A tu puta casa A tu puta casa Aquí el tip Me tira una roca ¡Eh! Cuidado, cuidado Que revive ¿De qué país eres Soy de España De España De España Cuidado, cuidado, cuidado Se ríe Le estoy pipando y se ríe Hace Hostia Se murió de una Perfecto Perfecto Uff Hola Le quité el gorro A ver Están arriba Me están esperando Un gallina Warris De aquí no sale De aquí no sale Esto está igual Tío Esto está igual No me veas No me veas No me veas No estoy No estoy No estoy Si la renueve la pillé Pero no la estoy usando Simplemente Te mato, eh Te mato Mierda Da igual Da igual Hijo de perra Leon Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Menudo granuja Dice Otro, otro Vale Muerto ¿Y los cambios? Me siento estafado ¿Por qué? Pues hay muchos cambios A ver Sí que es cierto Que se ve bastante parecido A algunas zonas Pero hay bastantes cambios A tu casa A tu casa A ver, a ver, a ver Está inmundo Menos mal que está mirando para allá Muy bien ¿Qué haces mirando ahí, tío? ¿Qué haces mirando para allá? No lo entiendo por qué está mirando para allá A ver Yo también quiero mirar No hay nada Planta amarilla Hacía tiempo que no pillaba planta amarilla Mejor Ok No les basta con JJ Con cabeza de jabalí Cuerpo de jirafa Geo XD ¿Te quieres callar ya, por favor? O sea, ya vienes aquí preguntando Con un spoiler Por si acaso no lo hemos pasado ¿Te quieres callar, tío? Que te he sentido común Algunas cosas ¿Lince dorado? Sí El mismo Bueno, felino dorado A ver Vamos a ponerle Esta, por ejemplo Le ponemos una rojita Y otra rojita Es que no entiendo a la gente Que entra en un directo Cuando está jugando gente Un videojuego Y te pregunta Si vas por una parte Y suelta un spoiler No lo entiendo De verdad que ¡Cuidado! Mierda, mierda, mierda ¿Pero qué vamos? Ah, vale Ahí está O sea, amigo Si no es que Es que pienses Cuando hablas, tío Piensa Piensa primero Buah Este Este no me Uf Este está chungo, eh Buah Buah Están chungos aquí O sea, no te estamos diciendo Que te calles Sino que Que pienses al hablar Ya vi Una gas Hígado Hígado, porfa No, tranquilo Ya está Solo era Es que Y no lo digo solo por él Sino que Que viene mucha Hostia, tío Me ha dado una hostia Que me ha dejado muerto Que mucha gente viene Y hace lo mismo O sea, no solo él No, tío Rock'n'Lancher No Se podrá Huir de esta zona también Me gustaría saber Uf Hostias Dios, 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 Dios Uf Vámonos A ver Se ha murido Joder Hostia Mucha gente aquí Guau La que me ha dado, tío Curita 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 No tengo curita Hostia He repelido Su ataque con Me mata Uf No sé ni por qué No me ha matado Cuidado 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 Muere Muere Dale Pero Bion, tío Por suerte Uf Taparte esta chunga Bueno, tengo muchas balas De esto Eso sí Ups Voy, voy, voy Voy, voy ¿Muerto? Los he matado todos Al final Hostia, pues Bien, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, una planta Perfecto, perfecto Perfect Y me dejo aquí Alguna cosita Me dejo alguna cajita aquí Dinerito Si esta zona es igual Yo no pensaba que esta zona Iba a ser igual Hola, William Pues muchas gracias Dice, estoy suscrito Pues aún no sabemos Qué hacer el jabalí Yo tampoco, o sea La verdad es que tampoco Es que se queda ahí quieto Como Vic, me pareció Repeliste un hacha Con la granada Exacto Repelí un hacha Con la granada Básicamente Vic, toma agüita Dice Frank Hostia, esta parte Sí que es nueva Esta parte Sí que es nueva Uf Cristian Vargas Toda la Vic Me suscribió también Gracias amigo Por la sub Hostia, eh Si subo por aquí ¿Qué pasa? Abajo hay tesoros Ok Trampita Trampita ¿Esta? Un segundo Un segundo Es que si paso aquí Algo me dice que igual No puedo volver atrás Se mueve más que Baja, baja Los puedo matar Sigilo No sé Me estoy escuchando Cosas raras Pero no lo sé ¿Y si ¿Y si hay alguna cegadora? ¿Os han dado cuenta? Joder, tío Y llega ¿Es esta como Fuertecito también? O es mi imaginación Estoy jodido, eh De munición Se murió Hostia, ese tiene protección Por todos lados Ya está Se le acabó la protección Por favor Me dais Necesito munición De todo Necesito munición De todo Eh, tesorito En lo que va de juego Me da la vibra Del Resident Evil 4 original Pero es verdad Que en ciertas zonas Me da impresión De ser un juego Totalmente diferente Exacto Otra corona No me quejo, eh Pero otra corona Aquí hay un salazar Aquí hay un salazar No sé dónde Pero estoy escuchando Hay que Totalmente, eh Parece un juego nuevo Tiene protección Por todos lados Procede a partirlo Por la mitad ¿Tesorito? Tesorito Tesorito ¿Dónde está el tránsito? ¿Lo veis? Ah, sí, está aquí Hostia Está jodido, eh Está la cosa A ver, también es verdad Que llevo mucho rato Jugando Hola, Enrique ¿Qué tal? Te he saludado cinco veces hoy Vigo, ¿hoy terminas el juego? No, hoy no termino el juego Ni de coña Hoy no termino el juego Pero vamos a jugar Un poquito más Hola, Christopher ¿Soy tu streamer favorito? Pues no suelo streamear Casi nunca Lo siento Pero gracias, eh Al fin llegué a uno de los directores Y CSR Hola ¿Qué tal? ¿Esto qué es? Ah, máquina de escribir ¿Es mejor la Stinger Que la renueve? ¿Stinger? ¿Cuál es la Stinger? Que sí Quiero matar A ver Hay vida, por favor Hola, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Alex, Alex Croft La película Opa ¿Cae la trampa? ¿Cae la trampa? Hola Me gustaría que cayera en la trampa Por ejemplo, hago La cucaracha La cucaracha Mira, ven Voy a morir 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 Corre, corre Corre, Big Corre, Big Bueno Hostia Bueno ¿Estás muerto? Está chula La parte esta me gusta Me gusta, me gusta Está en la trampa Está en la trampa Me gusta esta parte ¿Esto qué es? ¿Válvulas? No ¿Ya pasaste por la parte De los regeneradores? Pues no No he pasado por esa parte He dicho que mínimo Iba a llegar Al castillo Y ya estamos A la isla, perdón Pero me gustaría Por lo menos Llegar a los Regenerators ¿Un botón? ¿Este botón? Ah, vale La puerta de abajo Yes Que sí Quiero matar No quiero saber Cómo será Este joven profesional Big, eres cruel A ver Están aquí Adiós, Jorge y Thor Chao Rescua Ashley Again Hostia Eso ¿Eso que es otra Vakawarris? Que sí Quiero matar Que sí Quiero matar Que sí Quiero matar Vakawarris No me ves Vakawarris No me ves Vakawarris No me ves Vakawarris No me ves Hostia Se ha muerto de una Se ha muerto de una Esta es mucho más ágil Big Ah, ¿sí? Se han muerto de una Vakawarris Me gusta Vamos a hacer Escopeta Cuchillo OP El cuchillo está OP ¿Qué pasa con los Vakawarris? Necesito una Tarjeta de seguridad Una Key No, no han vuelto a salir Eh Motosierres Por cierto Aquí necesito Que me ayude Ashley Para entrar En este sitio Que seguramente Hay cositas ricas Buah, aquí tiene pinta De haber muchas cositas ricas Joel ¿Cuánto va en el juego En Ecuador? No tengo ni idea, amigo La verdad ¿Puedo entrar aquí? Oye ¿Puedo entrar a algún sitio? A ver Almacén Tesorito Nah, pues voy por aquí ¿Se puede abrir esto? Sí Ay, me dio Por un momento me he salido De poder matarlo ¿Qué está pasando? Hostia Espera, espera, espera Vale Vale ¿Quién viene? Hostia Un loco de esos Vale, se murió Yerbita Gracias Por la yerbita Amigo Hostia Les cuesta Les cuesta Tío Hija de puta Tío No estoy usando la TMP Dice Yanluka Totalmente Qué cabrón Tío ¿Dónde estoy? Vale No estoy muy lejos Pero me tocan los huevos Tío No pasa nada Estamos cerca Eso sí Estás frito Totalmente Sí, todavía hace suplex De hecho sí Hace bastante suplex Vale, esa zona me he confiado Pero no pasa nada Voy a recargar todas las armas Y voy a hacer munición también A ver Saluditos Elder ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salsita de la salsita de fresa Tantita Vale Y si hacemos esto No, no, no Ay ¿Qué? Ay, tío Sí Y me salía la opción Ahora sí Ahí está No se muere No se muere Así me gusta No, así no me gusta Vale Perfecto Perfecto Lindo Lindo Se murió Vale Ay, perfecto Perfecto ¿Me puedo dar? Perfecto Ay, se me ha roto el cuchillo No Pero bueno Hola, Samuel ¿Cómo estás? Ups Esto sí huele, eh Esta zona sí huele A lo que os gusta Hola, Vic ¿Tu canal comparado al de chico? No, amigo No No me gustan nada las comparaciones con canales Cada uno tiene su estilo Tiene su rollo Tiene su cosita Tiene su forma de hacer las cosas No, amigo No Aprecio Aprecio que me tengas a precio Pero eso No quiero ningún tipo de comparación con ningún canal Todos los canales tienen muchas cosas buenas que ofrecer Muchos, por lo menos ¿En qué parte? No sé cómo decir que no haga ese spoiler, amigo Pero bueno O sea No es que spoiler Pero hay gente que Que no quiere saber Qué va a pasar Uff Tiene buena pinta esta zona Qué grande, Vic Ahora, bésame Sigue estando el mercader Hombre, el mercader Espero que esté hasta el final A ver, a ver, a ver Uff Está como Esta zona está como Eh ¿Qué es esto? Vale Perdón No voy a imaginar mi intención Solo quería que sepas Eh Que eres un Muchas gracias Si tú Tú me puedes decir lo que quieras Puedes comentar lo que quieras Pero no No me gusta Uff 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 Está frito Uff 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 Hostia Hostia Que El buhonero Y me escondía en plan Buhonero, tío ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, buhonero? What are you doing here? Vendemos esto Esto lo puedo vender Las llaves No, esto no Vendemos esto La jarra todavía no La corona tampoco El lince No sé Buenas El Brian ¿Cómo estás, amigo? No sé si mejorar algo Vamos a reparar el cuchillo Reparamos esto That's good work Un poquito de potencia Un poquito de riflito Calencia Recarga Un poquito de Carencia La carta Hay que mejorar cositas Hola, Chico Games ¿Cómo estás, amigo? Pues Guau Estoy Uff La verdad que Está guapo O sea, está Está desafiante el juego Desafiante Llevo Hoy llevo un montón De horas de directo La verdad No sé cuántas llevo Un montón Pero está bien Está guapo el juego Está desafiante A ver, qué onda Big, la culata La culata A ver Me he reparado He reparado El A ver Un segundo Ahí lo he reparado Sin querer Toma agua, querido Big Dice Moby Dick Ey, tesorito Tesorito, tesorito Míralo Espinela Llevas el hedor De la batalla Amigo Thank you Vale, luego vamos a pillar Una llavecita Vale, sí Buah Esta parte Por supuesto Llegó el momento, amigos Llegó el momento Se viene No puedo entrar aquí ¿No? No Hijo de perra Está por ahí No sé No sé ni para dónde tirar Me recuerda The Last of Us 2 A una parte Que me encanta De The Last of Us 2 ¿Puedo entrar por aquí? ¿Habéis jugado The Last of Us 2? Esta parte me recuerda mucho Al inicio del juego Decían que iban a cortar las muertes Llevaré unas 15 muertes Como mucho 20 Como mucho Bueno, CJ Charlie ¿Cómo te puedes ir ahora mismo, amigo? Ahora no se puede ir nadie Vale, no hay corriente Hola, Weisly Weis, Weisly Aquí sí Este sí se puede Ok Aviso del laboratorio Patólogo auxiliar Ernesto Muñoz Reyes Nombre super español Su aplicación para obtener una tarjeta llave Ha sido aprobada por el director del departamento Por favor Traiga la tarjeta llave comunitaria De nivel 1 A la sala de disecciones Y siga el procedimiento Que se indica en la siguiente página Ok Sobrescriba la tarjeta para acceso De nivel 2 Usando la máquina de localización En el congelador Sobrescriba la tarjeta Para acceso de nivel 3 Usando el dispositivo de localización En el laboratorio de incubación Por favor Pide permisos al supervisor De cada sección Para acceder a las máquinas No, no puedes hacer spoilers Lo que tienes que hacer es callarte Señor EDLP Es lo que tienes que hacer Básicamente Los regeneradores Se llaman Ernesto Vale, esto es Ok ¿Dónde está, tío? ¿Qué hago en la hostia? Uff Vale, esto está abierto ya Ay, no Un segundo ¿Puedo entrar aquí? No, tío Otro Otro A ver Vale, son tres niveles Al parecer Ok Ok Vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Ok, vale He dicho que entiendo Pero creo que no entiendo Simplemente Esta, ¿no? Ahí está Power Insuficient Power ¿Por qué? Ah Ok, ok Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Tiene que llegar A los dos Ahora sí ¿Cómo que Creo que debes de activarlos Debajo también Hay que activar los tres Básicamente Ok 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 No, no Ahora sí Los tres Están los tres Están los tres activados Ahí está Ahora sí Sistema Vale Entonces ¿Puedo abrir esta puerta? No Lol Puto puzzle Eso sí que da miedo Un puzzle ¿Qué tipo de experimentos están haciendo aquí? Wow, tío No quiero mirar, Big Otro cuento Fecha 9 de abril Por fin He creado nueva vida Lo he bautizado como regenerador Su metabolismo es asombroso Mientras que todos los parásitos que viven en su organismo no sean destruidos Su tejido podrá regenerarse indefinidamente Tras examinar el cuerpo con una mira con biosensor Puede confirmar que los parásitos se comportan como órganos vitales del anfitrión Casi como si fueran múltiples corazones Esta nueva creación es básicamente inmortal Estoy seguro de que incluso el doctor Frankenstein sellaría su admiración con un apretón de manos Fecha 13 de abril He compartido mis logros con el idiota pretencioso que se hace llamar mi colega Su cara palideció Después empezó a escribir notas en su cuaderno Creía que estaría impresionado Pero en vez de eso Tuvo la desfachatez de hablarme de riesgos Será imbécil Lo tengo todo bajo control Fecha El sujeto enloqueció y escapó del tanque criogénico El imbécil he sido yo El imbécil he sido yo Totalmente, amigo Tarjeta ¿Y qué viene después de la tarjeta? Hoy me he dejado tesoros, mierda Ay, la puta madre Aquí estás Hostia Buah, este es totalmente inmortal, amigos Lol ¿Cómo de inmortales es? Isit ¿Cómo de inmortales? ¿Mucho? Se viene, se viene A ver su carita otra vez ¿Cómo corre? Ay, que me he encerrado aquí Soy imbécil No sé qué es esto Dale, dale No Error Pero qué error ¿Me puedo pegar otra vez? Hostia, tiene tetas No ¿Murió? No muere ¿Murió? 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 Ah, se ha bugeado No, no se muere Hostia, este no se muere Es muel Tiene titillas Este muere Hostia, está guapo Pero no me da mucho miedo Me da un poco de gracia La verdad Me da un poco de risa Me da un poco de risilla Cuidado, cuidado Hola Le tengo que pillar el truquillo Por cierto, ¿qué hay aquí? Pólvora Está el culón El regenerador Totalmente No se le puede matar Bugeando en el suelo Hay tesoros que no he pillado Ah, mira, mira, mira Hace frío, eh Dio Vale, metemos aquí esto Thank you for your Hostias No, otro no Vale, ahora sí me da miedo No, 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 amigo No No, amigo Hostia, este es No No, no puede ser Vale, se para el tiempo, ¿no? Me voy Amigos Espérate que he leído Que si va alguien Es que no he leído Otros comentarios Tienes más nalgas Que mi ex Vale Vale No Que no Que no he dicho Quiero darte un abrazo Ok No, pero no es suficiente No A ver, espérate Ok 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 No No Uf, está chungo lo de los puzzles Coge la mira A ver A ver, a ver, a ver Este puzzle No está tan chingón Vale Por huevos Tiene que ser así El primero Eso por narices El segundo Un segundo A ver Mire Ok El segundo Este Tiene que ser así Uf, este está jodido Vale, vale, vale No, no, no Este de abajo Es que tiene que apuntar Hacia abajo Entonces Este de aquí Me estoy rayando mucho Con esto Dita sea Dita sea Pide la ayuda Al regenerador Mi pana Te ayudo Mi pana Está ahí al lado Le está abrazando Al Leoni Te ayudo ¿Quieres que te ayude Mi amigo? You know me Me estoy pasando mal Esto no es realista Deberías estar muerto De lunes a domingo Voy Desesperado No, tío Es que así no es Hay que hacer este puzzle Hay que hacer este puzzle Amigos Hay que hacer este puzzle A ver Pensemos Intenta desde abajo Esto tiene que estar así El primero El primero tiene que estar así Por narices ¿No? Sí El regenerador se durmió Piensa Vic Piensa Tú puedes Vic Es el final boss El primero está mal Este está mal Sería así Ah, esto tiene más sentido Ahora La vida tiene más sentido 0 IQ A veces es 100 IQ Y otras es 0 IQ Venga, con 4 sobra Con 4 sobra Con 4 sobra Con 4 sobra ¿Qué me falta? ¿Cuál cambio? Los de afuera Vic Un segundo A ver El regenerador Te apoya emocionalmente A ver Dale en los comentarios Cuando el profesor Se te queda esperando Mientras buscas en tu mochila La tarea que Jamás hiciste Se acabará el directo Por culpa del puzzle No, hombre El puzzle hay que terminarlo Ya está System Restored El regenerador Está ahí como Bueno Hostia L5 Tócate los huevos L5 A ver Regenerador Pórtate bien Por favor ¿Qué hay que hacer aquí? Esperar, ¿no? Vamos, vamos, vamos La tarjeta La tarjeta Pilla, pilla tarjeta De lunes al domingo ¿Hay algo más que pillar aquí? Aparte de un sidazo No Espérate No Hostia, tío Este pega fuerte Déjame Este está guapo Pero Vámonos ¿Puedo Busca la mira? Hay más, ¿no? Joder, tío Me cago en la hostia El puchillo, big Voy a morir No Luego buscamos tesoros, tío Ahora no Ahora no No es el momento de buscar tesoros Te ha cerrado todas las puertas Voy a morir Bueno Vale, vale, vale ¿Puedo guardar en algún sitio? Sí Me voy a guardar Y luego vengo Voy a guardar, ¿eh? ¿Puedo guardar? Sí puedo guardar Puedo volver cuando quiera, ¿eh? Así que me la suda ¿Qué? La mira infrarroja ¿Dónde está la mira? Busca la puerta que tenga Los dos signos de los iluminados Para usar la llave Vende la TMP Sí, exacto Eso voy a hacer Vender la TMP ¿Qué? Thank you Ah, por culo Vale ¿Puedo poner algo de munición? Para mi humilde... Vale Escopeta Big, la mira está un poquito... ¿Pero se puede conseguir la mira ahí o no? De todas formas, tengo que volver para conseguir algunos tesoros, tío Eso es así Totalmente Nunca compraste la culota Hola, castora ¿Cómo estás? Tío, qué guapos Un momento, un momento, un momento ¿Puedo ir con él? No me deja, no me deja Espérate Su cara de ¿Pero qué hace este pendejo? Es su cara de ¿Pero y este pendejo qué hace? No manches ¿Cómo se puede...? ¿Le hago una captura de pantalla? Es su cara de ¿Y este pendejo? ¿Puedo ir por aquí? Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Lime, 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 lime Lime a long Lime a long Esta gotita ¡Míralo, míralo! Tu cara cuando Vic se tarda 10 minutos en un puzzle No, pero vete, muchacho Molan mucho los regeneradores Oye, pues se parecen mucho ¿Os acordáis de la supuesta imagen fake Del regenerador? Se parece mucho No está gotito, está Oye, un huevo Porque aquí hay un huevo No está gotito Está fuertecito Está fuertecito Hay un avellín aquí Bonero, no para de sorprenderme Hay que pillar Déjame, 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 déjame No me ve, no me ve, no me ve Vale ¿Aquí qué hay? Vale, es que quiero los tesoros Vamos a intentar ir a por los tesoros Esto no, esto no es Tesor, pero está cerrado Ya no puedo ir Puta madre, güey No puedo ir No, no, es que está cerrado Bueno, luego intento volver Pero antes Se lesen los hijos de puta Socorro Eh, dice Sinsus Hola No pasas No Me dio una nalgada Aquí entra No juegues al destino No juegues al destino Vámonos Me va a seguir hasta el final de los tiempos Me va a seguir Hijo de perra Me va a seguir A ver Amigos Vamos a dejar ya el directo Hostia, son las 3 de la mañana No, no Vamos a dejar el directo ¿Cuánto llevamos de directo? ¿Cuánto? Hoy lo dejamos ya Mira, hemos llegado a la isla Hemos llegado al regenerador Yo creo que ya es suficiente Nos hemos río de él Él se ha río de nosotros El fuetecito Yo creo que es suficiente No, no Quiero que me mate así Quiero ver la muerte Ix, quería que me mordiera así Antes de irte Derrota al regenerador ¿Lo derrotamos antes? Va, venga Vamos a matarlo antes En plana saco Cómo mola el regenerador Me ha gustado Me ha gustado No me ha decepcionado Por ahora Vamos a matar al regenerador Va No me ha decepcionado La verdad Ya vi Ahora dilo sin llorar Guau, Dios ¿En serio? Está fuetecito Ah, viene el otro también Viene el otro amigo Me curo Y le tiro Le tiro un huevo No sé que tanto se morirá A ver No veo ¿Se murió? Uno se ha muerto El otro El otro no quiere morirse Míralo Hola, Big Tío, ¿esto qué es? Se murió Y un zafiro Y otro zafiro Pues nada, amigos ¿Cuántos somos aquí? ¿Cuántos habéis quedado hasta el final? 600 personas Guau, tío La verdad que es impresionante Muchas gracias Por estar aquí hoy en el directo ¿Vale? De verdad Muchas gracias a todos La verdad que Bastante guapo Lo que hemos visto Hemos hecho un montón de cosas hoy Verdugo Salazar Regenerador Impresionante Así que un abrazo a todos Tomeiro Nicole Muchas gracias por estar aquí Roy Alejo Niove Dani Gracias Rubén Muchas gracias Rubén Por estar aquí Brunsonic Moi César Cuellar Anoel Duex Gracias por estar aquí también Guayzonda Por supuesto Gracias Muchas gracias Por estar pendiente Iván Andrés Sinsun Gavis Augusto Todos Christopher Yahir José Gómez Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Brian Edgar Pitufo Loco Francisco Muchas gracias a todos De corazón De verdad Joaco González Gracias por la Por la membresía Que acabas de dar Mañana Mañana directo No sé que Mañana en principio Vamos a terminar ¿Ok? Eh Carlos Carlos Montaña Mi amigo juanense ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mañana en principio Terminamos Tío Pelucas Te mando un saludito Muchas gracias a todos Por estar aquí Y mañana Mañana Directo Final en principio No sé que vamos a tardar ¿Vale? No sé cuánto vamos a tardar Pero mañana Seis Más o menos Seis de la tarde Hora española Siete de la tarde Hora española Vamos a tener El directo final ¿Ok? A no ser que No sé A no ser que haya problemas O lo que sea Eso Así que Pues muchas gracias La verdad es que Me lo he pasado muy bien Eh Muy a gusto Con vosotros Mucha gente La verdad Mucha gente Pero bien Eric Fútbol Te mando un abrazo también Gaby Eh Ricardo Juan Carlos Cuidados mucho Y mañana Le damos Por cierto Voy a poner Una miniatura Una miniatura Del regenerador Lo siento Por los spoilers Pero ya lo hemos pasado Así que El George A ver si nos vemos ahora En el directo de Y espérate Una cosa Voy a intentar una cosita No os vayáis Espera No os vayáis del todo Voy a intentar Voy a intentar Redirigiros Al directo De mi amigo Eh Jesus Lo voy a intentar Porque él está ahora con No os vayáis del todo